Marvel. Extracción de genes este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 251. El pretencioso misterio. Chen Fen utilizó el equipo del grupo Osborne para crear una gran cantidad de accesorios mágicos. Cuando entré en contacto con misterio, dígale a misterio si es más fuerte en magia o ilusión. La magia a gran escala requiere mucha mano de obra. Chen Fen permite que los robots reemplacen la mano de obra. Luego ordenó Optimus Prime y se volvió asombroso. La ventaja de utilizar robots es que son estables y pueden coordinarse en segundos. A diferencia del poder humano, un error y todo se pierde. Las acciones de misterio hicieron demasiado ruido. El funcionario estadounidense envió todas las tropas. También enviaron a los Vengadores y a Iron Man. Reprime a los supervillanos. Misterio es tan astuto que cada vez que se encuentra con un enemigo fuerte, controlará remotamente la máquina para crear ilusiones. A veces aparecía y derrotaba la ilusión que había creado. A veces forma equipo con superhéroes reales para derrotar las ilusiones. A veces no sale. Para que pueda evacuar de forma segura en todo momento. Pronto se convirtió en un superhéroe más famoso que Iron Man. Muy popular entre los estadounidenses. Cada vez que los estadounidenses están en problemas, gritan fuerte sobre misterio. Misterio aparecerá al instante. Apareció justo a tiempo porque era responsable de todas esas cosas raras. Fury quedó convencido por la fuerza mostrada por misterio. Entonces invitó a misterio a unirse a los Vengadores. Misterio declinó cortésmente. Misterio quiere unirse a Tianxiaui, no a los Vengadores, un grupo de débiles. Misterio no vio aparecer a Chen Feng durante tanto tiempo, por lo que apuntó al Duende Verde y a Spider-Man. El Duende Verde y Spider-Man tienen una buena relación con Chen Feng, y él puede contactar a Chen Feng a través del Duende Verde y Spider-Man. Misterio crea una pelea frente a la comisaría de Nueva York donde trabaja Gwen. Crea la ilusión de un hombre lagarto gigante atacando la comisaría. La ilusión que creó era tan real que nadie podía dudarla. Boom, el edificio de la comisaría fue derrumbado por un hombre lagarto gigante. Gwen salió corriendo de la comisaría avergonzada. Ouch. El hombre lagarto gigante dejó escapar un rugido y aboceteó a Gwen con sus enormes garras. Las garras eran tan grandes que Gwen no pudo esquivarlas en un corto periodo de tiempo. Gwen instintivamente levantó las manos para protegerse la cabeza. No tengas miedo, estoy aquí para salvarte, llegó una voz. Entonces, Gwen sintió que la levantaban y volaban. Está bien, una voz muy suave. Gwen lo miró más de cerca y lo reconoció, dijo alegremente. Tú eres el superhéroe Misterio. Sí, soy Misterio. Llegué tarde. Lo siento Misterio sonrió levemente y dijo disculpándose. Aún no es demasiado tarde, este monstruo acaba de aparecer, dijo Gwen. Lo que Gwen no sabía era que el gas verde emitido por el avión misterioso era un gas químico que causaba alucinaciones. Antes de darse cuenta, Gwen había caído en la trampa. No sólo estaba agradecida con Misterio por salvarla, sino que inexplicablemente también quería estar con Misterio. Después de que Misterio descendió, puso a Gwen en el suelo y luego dijo con rectitud. Protégete, destruiré ese monstruo. Espera un momento, te contaré la información sobre el monstruo, el hombre lagarto gigante, si él obtuve la medicina que el profesor lagarto se perdió y la transformé en esto. Por lo tanto, su capacidad de recuperación es exagerada. Si quieres matarlo, debes destruir su cerebro. De lo contrario, no importa cuán grave sea la lesión, podrá recuperarse en poco tiempo. Como antes, recordó Gwen. Bueno, gracias por el recordatorio, dijo Misterio agradecido. Misterio voló, abrió las manos y disparó dos energías verdes desde sus palmas, atacando la cabeza del profesor lagarto gigante. Ahí, el hombre lagarto gigante gritó de dolor y su cuerpo continuó retrocediendo, como si no fuera rival para el misterioso invitado. Gwen vio a Misterio mostrando su poder y dijo con admiración. Eso es increíble. Una figura roja voló rápidamente sobre la carretera. La figura se detuvo junto a Gwen. La persona que viene no es otra que Spider-Man. Tan pronto como recibió la noticia de que un monstruo estaba atacando la comisaría, regresó inmediatamente. Gwen, ¿estás bien? Preguntó Spider-Man preocupado. Estoy bien, gracias a Misterio. Si no hubiera aparecido a tiempo, este monstruo podría haberme matado a golpes, dijo Gwen. Le invitaré a una bebida más tarde y le agradeceré por salvarte, dijo Spider-Man. Del lado de Misterio, cuando vio venir a Spider-Man, dejó escapar un fuerte estallido y emitió una energía verde más fuerte de sus manos, rompiendo en pedazos al hombre lagarto gigante y desapareciendo entre el cielo y la tierra. Chen Feng, que estaba en el grupo Osborne, quiso reír cuando vio los movimientos de Misterio contra los monstruos a través de la computadora. Es similar al anime del país insular donde Ultraman lucha contra monstruos. Puedes matar al enemigo con un solo movimiento, pero tienes que luchar durante mucho tiempo antes de estar dispuesto a utilizar el movimiento definitivo. Sin embargo, empezó a apreciar cada vez más a Misterio, porque Misterio era muy bueno presumiendo. Misterio fingió ser genial e incluso realizó un rescate heroico de Gwen. En este momento, si alguien sale a instigar a Spider-Man, Spider-Man definitivamente se volverá loco, dijo Chen Feng con una sonrisa. Aquí el hombre araña. Después de resolver la ilusión que creó, Misterio voló de regreso con Gwen. Misterio, gracias por salvar a Gwen, dijo Spider-Man agradecido. Misterio, gracias Gwen también le agradeció. Está bien, todo es como debe ser, dijo Misterio con una leve sonrisa. Misterio, para agradecerte por salvar a Gwen, quiero invitarte a cenar. Me pregunto si tendrás tiempo, dijo Spider-Man. Por supuesto que hay tiempo, respondió Misterio. Esta era una oportunidad para ponerse en contacto con Spider-Man y Gwen, y por supuesto no la desaprovecharía. Spider-Man fue generoso e invitó al misterioso hésped a un hotel Michelin a comer comida occidental. Durante la comida, Misterio fue educado y habló cortesmente, mostrando el porte que debe tener un caballero. Esto hizo que Gwen mirara a Misterio bajo una nueva luz. Especialmente las cosas interesantes que Misterio le contó sobre los nobles la hicieron muy feliz, y el bistec sabía particularmente delicioso. Misterio y Gwen estaban hablando y riendo. Y Spider-Man no pudo decir ni una palabra. Es un perdedor, aunque se ha convertido en un superhéroe, todavía no tiene contacto con la sociedad de clase alta, no sabe qué decir incluso si quiere interrumpir. Cuando casi terminó de comer. Gwen invita sinceramente a Misterio a convertirse en oficial de policía. Misterio se negó, pero dejó su información de contacto y le dijo a Gwen que le avisara si había algún problema y que él estaría de guardia. Al salir, dijo de manera muy pretenciosa. No pertenezco a los Estados Unidos oficiales, pertenezco al mundo. Dondequiera que haya un desastre, ahí estoy yo. Gwen admiraba aún más a Misterio. No sólo era él. Poderoso, también tenía un corazón que lo salvara. El corazón de la Tierra. A diferencia de Chen Feng, que es egoísta y no le sirve a la Tierra por muy poderoso que sea. A diferencia de Spider-Man, que está ocupado atrapando delincuentes comunes todos los días y no tiene grandes ambiciones. Inconscientemente, sintió que Misterio era un verdadero superhéroe y su índice de favorabilidad se disparó. Spider-Man no estaba contento, se sentía amargado y le preocupaba que Gwen le pusiera los cuernos. Capítulo 252. Hipnosis de Chen Feng. De hecho, Spider-Man piensa demasiado. Misterio estaba tratando de complacer a Gwen sólo para tener una buena relación con Gwen para poder ponerse en contacto con Chen Feng. Para llegar más rápido a Chen Feng, Misterio siguió causando caos donde estaban Spider-Man y Gwen. Cuando el Duende Verde salga del grupo Osborn y sea descubierto por él, también causará caos por donde pase el Duende Verde. El Duende Verde ya conocía las habilidades de Misterio por Chen Feng, pero aún así lamentaba que las ilusiones de Misterio fueran tan poderosas que era difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Aunque conocía las habilidades de Misterio, el Duende Verde todavía fingió estar engañado y atacó al monstruo ilusión creado por Misterio con todas sus fuerzas. Misterio ha estado creando caos, tratando de atraer a Chen Feng y quiere que Chen Feng reconozca sus habilidades. Pero nunca se vio a Chen Feng salir. Cuando estaba a punto de darse por vencido y quería cambiar su objetivo, engañar a la tecnología de Iron Man o Green Goblin. Una mosca voló frente a él, dio varias vueltas y luego se fue volando. Entonces, apareció Chen Feng. Y apareció frente a él de la nada. No notó nada extraño de antemano. Misterio, gritó Chen Feng con una sonrisa. ¿Eres Chen Feng? Preguntó Misterio en estado de shock. Sí, dijo Chen Feng. Misterio miró a Chen Feng con atención. Chen Feng era el mismo que las fotos que circulaban en Internet. Lo único que lo desconcertó fue que Chen Feng no llevaba transformers ni ningún equipo volador, pero Chen Feng podía mantenerse en el aire. ¿Puedes volar? Preguntó Misterio. Soy el ser humano más poderoso del mundo. Puedo volar. Es normal, dijo Chen Feng. Misterio asintió y reconoció. Así es. Pensé que querías encontrarme, así que estoy aquí. Dime. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Chen Feng. Misterio secretamente libera gases químicos y activa la máquina que crea ilusiones. Luego le dijo a Chen Feng. Quiero hacer un trato contigo. Dilo, dijo Chen Feng. Tengo la armadura más avanzada del mundo. Usarla me hace invencible, pero no puedo usarla. Por eso vine a ti. Eres el ser humano más poderoso de la Tierra y no tienes paralelo en tecnología. Yo piensa, solo tú puedes controlar esta armadura mía. Dijo Misterio seriamente. Dado que es tan poderoso, ¿por qué me lo dejaste a mí? Dijo Chen Feng. Como soy un viajero en el tiempo, mi ciudad natal está en la Tierra en el espacio paralelo, y la armadura de la que hablo fue robada de mi ciudad natal. La armadura es demasiado avanzada y no soy lo suficientemente fuerte para usarla, así que quiero para dártelo. Pero no es en vano, necesitas cambiarlo por algo. Por ejemplo, tu armadura de Transformers, soy bastante bueno en eso, dijo Misterio. Sácalo y echa un vistazo, dijo Chen Feng. Misterio agitó su mano y una hermosa armadura apareció de la nada en el lado derecho. La armadura tenía runas misteriosas, gemas poderosas y exudaba un aula extremadamente dominante. Al ver la mirada estupefacta de Chen Feng, Misterio dijo con orgullo. ¿Cómo es? ¿No es poderosa esta armadura? Chen Feng la sintió y dijo. Es asombroso, pero no creo que haya necesidad de intercambiar. Misterio estaba atónito. Y dijo confundido. Ah. ¿Por qué? Chen Feng agitó la mano y una armadura apareció de la nada junto a él, exactamente igual a la de Misterio, y luego dijo. Porque yo también tengo una. Ah. Imposible, ¿cómo podría ser lo mismo? Dijo Misterio en shock. Debes saber que la armadura que creó es una ilusión, una hermosa armadura que se le ocurrió basándose en su rica imaginación. Por tanto, es imposible que otros tengan exactamente la misma armadura. ¿No lo crees? Entonces te lo mostraré después de que Chen Feng terminó de hablar, abrió las manos y la armadura que flotaba en el aire se le puso instantáneamente. Misterio miró al majestuoso Chen Feng que vestía una hermosa armadura y dijo en estado de shock. Imposible. Chen Feng levantó su mano derecha y dijo de manera dominante. Debe haber un mar. Vaya, el mar inundó la ciudad. Debe haber oscuridad, dijo Chen Feng de manera dominante. El sol desapareció y el mundo cayó en la oscuridad. En la oscuridad, la armadura de Chen Feng brillaba dorada, haciéndolo lucir aún más majestuoso. ¿Cómo es? ¿Mi armadura es buena, no? Dijo Chen Feng con orgullo. Es tan, tan asombroso, exclamó Misterio. Mi armadura se llama armadura de Dios. Si te la pones, tendrás el poder de Dios. Si quieres algo, solo tienes que decirlo y se hará realidad, dijo Chen Feng en un programa. El misterioso invitado miró la armadura en el cuerpo de Chen Feng con ojos codiciosos y preguntó. ¿Cómo la conseguiste? Chen Feng señaló al cielo y dijo con una sonrisa. ¿Quieres lo que cayó del cielo? Puedo cuando Misterio escuchó lo que dijo Chen Feng, estaba extasiado y dijo. ¿En serio? ¿Realmente puedes dármelo? Chen Feng asintió. Por supuesto. Pero tú tienes que usar tus propias habilidades. Déjamelo a mí, y debes estar dispuesto a dejarme extraer tus genes. ¿Mi tecnología? ¿Sabes cuál es mi tecnología? Misterio se puso alerta. Soy la persona más poderosa del mundo. Puedo entender todo en el mundo. Naturalmente, también sé todo sobre ti, dijo Chen Feng. ¿Entonces sabes lo que hice? Preguntó Misterio. Chen Feng asintió. Lo sé, pero no lo perseguiré. Después de todo, nunca pensaste en ser mi enemigo. Ahora que Chen Feng lo había visto, Misterio ya no necesitaba ocultarlo. Dijo directamente. Pero mis habilidades, mis genes no son nada comparados con tu armadura. Si comercias conmigo, ¿no sientes que estás en desventaja? Aunque la armadura de Dios es poderosa, la fuerza de mi cuerpo es aún más poderosa. Entonces, en mi opinión, la armadura de Dios es un conjunto de ropa hermosa, nada más, dijo Chen Feng de manera dominante. Misterio quedó impresionado por Chen Feng, asintió y dijo. Está bien, te lo prometo. Chen Feng agarró la armadura de su cuerpo y se la arrojó a Misterio. Misterio se puso la armadura de Dios. Puedes usar la habilidad de la armadura de Dios y luego entregarme la tecnología y los genes después de confirmar que es correcto, dijo Chen Feng. Por eso, Misterio imitó el comportamiento anterior de Chen Feng, levantó su mano derecha y dijo en voz alta. Debe haber luz. En el mundo oscuro, apareció el sol e iluminó la tierra. El misterioso invitado miró el mar a sus pies, señaló el suelo y dijo en voz alta. Debe haber tierra bum bum bum, el barro y la arena se elevaron del fondo del mar formando tierra. Misterio se divirtió tanto que incluso creó un humano primitivo. Chen Feng se reía disimuladamente en su corazón. De hecho, no existe tal cosa como la armadura de Dios. Todo falso. Ni siquiera una ilusión. Lo que Misterio vio fue en realidad una ilusión creada por el propio Misterio. La razón por la que Misterio se comporta así es porque Chen Feng usó la técnica de hipnosis del mago para hipnotizar a Misterio. Lo que hipnotizó a Misterio fue la mosca volando en círculos. Chen Feng no se dejó engañar por la ilusión de Misterio porque había estado conteniendo la respiración. Después de que Misterio quedó completamente hipnotizado, se puso los transiemers. Naturalmente, no puede respirar el gas químico liberado por el misterioso huésped. Capítulo 253. Ilusión Peta Magia. Chen Feng no solo utilizó la hipnosis, sino que también utilizó la tecnología. Es decir, se crea un campo magnético. De lo contrario, sería absolutamente imposible que una mosca robot hipnotizara a un maestro de la ilusión girando unas cuantas veces. Precisamente debido a la interferencia del campo magnético, el misterioso huésped fue hipnotizado con éxito al instante. Chen Feng vio que el fuego casi estaba terminado, así que le dijo a Misterio. ¿Ahora puedes darme tu tecnología y tus genes? Misterio asintió felizmente y dijo, ya es suficiente. Obtuvo un conjunto de armas extremadamente poderosas. Él era muy feliz. Naturalmente, estaba dispuesto a darle sus habilidades y genes a Chen Feng. Vienes conmigo. Dijo Chen Feng, y luego rápidamente se fue volando. Misterio no usó su armadura, sino que activó la armadura divina con un pensamiento y sintió un poderoso empujón debajo de sus pies, lo que le permitió alcanzar rápidamente a Chen Feng. En realidad, ese propulsor es un ala delta. Es solo que Misterio hipnotizado no puede verlo. Chen Feng llevó al misterioso invitado a una isla privada. Luego a Misterio le pusieron un casco que podía conectarse a una computadora. Chen Feng extrajo todos los recuerdos del misterioso invitado. Después de extraer la memoria de Misterio, comenzó a extraer los genes de Misterio. Puso su mano sobre el cuerpo de Misterio y se dijo a sí mismo, System, extrae el gen de Misterio por mí y fusiónalo conmigo. Din, el gen de Misterio ha sido extraído con éxito y se está fusionando. System. Din, felicidades al anfitrión por integrar el gen Misterio. Sistema. Como lo indicó el sistema, el cuerpo de Chen Feng no cambió, pero su cerebro le dolió por un tiempo y luego volvió a la normalidad. Pensó en el conocimiento sobre las ilusiones por un tiempo, y luego le vino a la mente mucha inspiración sobre las ilusiones. Esto lo puso extasiado. Esta ilusión fue bien utilizada y muy poderosa. Al igual que Misterio, obviamente no es muy poderoso, pero puede jugar con muchos superhéroes y supervillanos. Da, Chen Feng chasqueó los dedos y dijo. Despierta Misterio sintió un dolor en el cerebro y luego se encontró en un lugar extraño. Además, también le faltaba la armadura y todavía estaba atado a una silla. Vio a Chen Feng sonriendo e inmediatamente pensó que Chen Feng quería matarlo y dijo enojado. Chen Feng, villano, acordaste un trato, pero después de que se completó el trato, querías matarme. Misterioso. Invitado, ¿aún no has notado nada? Dijo Chen Feng con una sonrisa. ¿Qué? ¿No es porque no quieres darme la armadura de Dios, entonces quieres matarme? Dijo Misterio uscortésmente. Ja ja ja, afortunadamente, todavía eres un maestro de la ilusión y ni siquiera puedes notar esto, dijo Chen Feng con una sonrisa. Misterio frunció el ceño. Sintió que algo andaba mal, pero no podía decirlo. Pregunto, ¿qué quieres decir? Misterio, ¿no te has dado cuenta de que la armadura de Dios es toda una ilusión? Dijo Chen Feng. Imposible, absolutamente imposible. Lo he probado yo mismo. La armadura de Dios es real, gritó Misterio. En realidad lo entendía, pero no quería aceptar el hecho de que lo habían engañado. Es un maestro de la ilusión, pero él mismo fue engañado por la ilusión y no puede permitirse el lujo de perder a esta persona. Está bien. Déjame decirte la verdad. Estabas hipnotizado por mí, dijo Chen Feng. ¿Hipnosis? ¿Me estás mintiendo? Misterio todavía no podía creerlo. Recuerda, antes de verme, de repente te sentiste cansado y luego viste una mosca volando frente a tus ojos, dando vueltas unas cuantas veces antes de irse volando, dijo Chen Feng. Misterio asintió. Sí. ¿También usaste gas químico para hacerme alucinar? No usé gas químico. Usé un campo magnético para interferir con tu cerebro y luego usé moscas para hipnotizarte, dijo Chen Feng. ¿Interferencia de campo magnético? ¿Qué tipo de tecnología es esta? Preguntó Misterio con curiosidad. Deberías haber escuchado historias sobre personas que ven fantasmas en ciertos lugares. De hecho, esos fantasmas no son reales, sino porque hay un problema con el campo magnético en ese lugar, lo que hace que la gente tenga miedo, y luego la gente piensa en lo que son. Tienes miedo de verlo. Lo que sea que veas, imagínalo, explicó Chen Feng. Misterio se dio cuenta de repente. Te engañé aquí, no para matarte, sino para reclutarte para que te unas a mi Tianxia. Te daré todo lo que quieras, dijo Chen Feng sin rodeos. Quiero tus Transformers, ¿puedes dármelos? Dijo Misterio directamente. Por supuesto, pero debes hacer suficientes contribuciones a la sociedad mundial antes de que te recompense con los Transformers, dijo Chen Feng. ¿Contribuir? ¿Cuánto tiempo llevará a hacer suficientes contribuciones? Misterio frunció el ceño. Entonces depende de tus esfuerzos. Si lo haces bien o me traes lo que quiero, puedo darte los Transformers una vez, dijo Chen Feng. ¿Qué pasa si no me uno? Preguntó Misterio. Entonces muere, dijo fríamente Chen Feng. Está bien. Me uniré, dijo Misterio impotente. Es ambicioso, pero en su situación actual no tiene otra opción. Felicitaciones por unirse a Tianxiaui, dijo alegremente Chen Feng. Luego Chen Feng tomó un aro apretado y se lo puso a Misterio. Esto es para evitar que Misterio lo traicione. Una vez que Misterio lo traicione, el círculo caerá bajo el control de Optimus Prime, matando a Misterio. En cuanto a la promesa de Chen Feng a Misterio. No estaba preocupado en absoluto. Los Transformadores lo dan cuando lo dan. El sistema de Optimus Prime no es vegetariano. Con solo una orden suya, Misterio será asesinado por los Transformers. Al igual que Natasha ahora, la versión femenina de Transformers de Natasha, incluso con el sistema inteligente Alita, matará a Natasha siempre que Chen Feng dé una orden. Por lo tanto, siempre que sea tecnología, especialmente cualquier cosa que pueda conectarse a Internet, se la dará. No importa cuánto des, seguirá bajo su control. Misterio sabe lo que significa una cuerda floja. Entonces, después de que Chen Feng lo dejó ir, no tenía intención de escapar. ¿Cómo te llamaré de ahora en adelante? Preguntó Misterio. Solo llámame líder de pandilla, dijo Chen Feng. Líder de pandilla, ¿puedo preguntarte sobre técnicas de hipnosis? Preguntó Misterio. Está bien. Si quieres aprender, te enseñaré, dijo generosamente Chen Feng. De hecho, hay muchas personas en la Tierra que saben utilizar la hipnosis y los campos magnéticos. Mucha gente no puede ser tan perfecta como Chen Feng. Eso es porque esa gente no tiene suficiente equipo. Líder de pandilla, también quiero preguntarle, ¿por qué conoce este conocimiento que puede hipnotizar a la gente? Preguntó el misterioso invitado. Porque en realidad soy un maestro mago. Mi magia no es peor que tu ilusión. En algunos aspectos, es incluso más fuerte, dijo Chen Feng. Misterio estaba muy obsesionado con las ilusiones. Después de escuchar que Chen Feng era un mago, dijo emocionado. Líder de pandilla, ¿puedes enseñarme magia? Sí. Chen Feng seguía siendo muy generoso. Gracias, gracias líder, dijo felizmente Misterio. Ahora no se arrepiente y se ha ganado la oportunidad de aprender la magnífica magia de Chen Feng. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 254. Gwen está tramada. Para que el misterioso invitado regresara a su corazón, Chen Feng le enseñó al misterioso invitado el conocimiento de la magia en el acto. En cuanto al método de enseñanza, es muy sencillo. Utiliza una computadora para transferir directamente el recuerdo de la magia al cerebro de Misterio. Como resultado, Misterio rápidamente se convirtió en un maestro de la magia. Chen Feng entregó Misterio a Natasa para que lo entrenara y luego comenzó a revisar la memoria de Misterio. Quiere conocer la ciudad natal de Misterio y el conocimiento de Misterio. No lo sabrás si no lo miras, pero te sorprenderás cuando lo mires. La ciudad natal de Misterio es muy diferente a la Tierra. Especialmente en términos de tecnología. En la memoria de Misterio, no sabe mucho sobre tecnología, pero probablemente entiende algo. Chen Feng ya está muy satisfecho, puede inspirarse mucho en la memoria de Misterio para actualizar los Transformers nuevamente. Le tomó varios días digerir el conocimiento en la memoria de Misterio. Entonces comenzó a mejorar los Transformers. Quiere integrar Transformers en la tecnología en la memoria de Misterio. La ilusión de Misterio requiere gas químico. Chen Feng no estaba satisfecho con el gas químico producido por Misterio. Entonces le dio la receta secreta del gas químico de Misterio al profesor Lizard. Pídale al profesor Lizard que mejore el gas químico para que sea incoloro e inodoro. Chen Feng comenzó a trabajar. Misterio está siendo entrenado por Natasha. Pero el mundo exterior se animó gracias a Misterio y Chen Feng. El duende verde habló y le dijo a Spider-Man la verdadera identidad de Misterio, lo que había hecho y el hecho de que Chen Feng había reclutado a Misterio. Spider-Man se dio vuelta y le dijo a Gwen. Gwen es honesta. Informe inmediatamente. Cuando los funcionarios estadounidenses se enteraron, se enojaron mucho y creyeron que Chen Feng era responsable de lo que hizo Misterio. Lo que hizo Misterio causó enormes pérdidas a Estados Unidos. Básicamente, los turistas tienen miedo de venir a Estados Unidos. Hay tantos monstruos en los Estados Unidos que vendrán y morirán. Cientos de edificios en Estados Unidos fueron destruidos. También quedaron destruidos tres puentes. El número de muertos superó el millar. Las pérdidas económicas causadas no pueden estimarse. Por eso los funcionarios estadounidenses están tan enojados. El funcionario estadounidense ha sufrido pérdidas tan grandes y, junto con su fuerte apoyo anterior a los Vengadores y Iron Man, el funcionario estadounidense ahora es muy pobre. Los funcionarios estadounidenses hicieron todo lo posible y enviaron a Gwen a buscar a Chen Feng para obtener una explicación. Exija a Chen Feng compensar las pérdidas causadas por el misterioso invitado a los Estados Unidos. Por supuesto, Misterio también puede ser entregado a Estados Unidos para ser juzgado. Gwen obedeció y llevó a Spider-Man a la isla privada. Spider-Man no es tonto, juega a faltar. Sería mejor acudir a Chen Feng para pedirle una explicación que morir. Había luchado contra Chen Feng varias veces y conocía muy bien el temperamento de Chen Feng. Definitivamente serás abusado si vas allí. Gwen no pudo encontrar a Spider-Man, por lo que condujo su bote para encontrar a Chen Feng. Ha estado en la isla privada varias veces y tiene la dirección que le dio el funcionario estadounidense, por lo que puede encontrar la isla privada por sí misma. La lancha rápida de Gwen navegaba a toda velocidad en el mar. Cuando vio la isla privada, notó algo extraño. Cerca de la isla privada, las olas parecen chocar contra una pared y el agua del mar sube muy alto. Rápidamente controló la lancha rápida para reducir la velocidad. La desaceleración en el mar es muy lenta porque la resistencia en la superficie del mar es pequeña, incluso si el motor está apagado, el barco puede planear muy lejos. Cuanto más te acercas, más claro ves. Gwen había determinado que era una pared transparente. Cuando la lancha estaba a punto de chocar contra una pared transparente, Gwen saltó limpiamente al mar. Hubo un fuerte golpe. La lancha chocó contra la barrera y explotó en el acto. Gwen saltó al mar y se sumergió en el agua, por lo que no resultó herida. Hubo una explosión fuera de la barrera, que no se pudo escuchar en la isla privada, pero Optimus Prime sí lo notó. Señor, Gwen está aquí. La lancha rápida que conducía chocó contra la barrera y explotó. Pero Gwen está bien. Saltó al mar antes de tiempo, informó Optimus Prime. Pregúntele por qué está aquí, ordenó Chen Feng. No, mi señor, dijo Optimus Prime. Un avión no tripulado voló sobre Gwen y la voz impasible de Optimus Prime salió. Señorita Gwen, ¿por qué vino a la isla privada? Gwen nadó en el agua y dijo. Estoy buscando al líder de la pandilla Chen. ¿Qué haces? ¿Quieres de mi señor? Preguntó Optimus Prime. Misterio ha cometido muchos crímenes en los Estados Unidos. Ahora el líder de la pandilla Chen ha reclutado a Misterio, por lo que el funcionario estadounidense me envió a hablar con el líder de la pandilla Chen sobre Misterio, dijo Gwen. Optimus Prime transmitió las palabras de Gwen a Chen Feng. Chen Feng respondió. No, déjala ir. Gwen quiso llorar cuando escuchó que Chen Feng no la vio y le pidió que se fuera. ¿Cómo pudo irse cuando el barco ya no estaba? Además, irse así está completamente fuera del hogar para ella. Estaba teniendo problemas con Chen Feng. Gwen está aquí para causar problemas, por lo que, naturalmente, Chen Feng no la verá. Es más, Chen Feng está muy ocupado ahora y no tiene tiempo para negociar con Gwen. Además, no se lo toma en serio por parte de los funcionarios estadounidenses. Haz lo que quieras. Si lo ponía ansioso, mataría a los funcionarios estadounidenses. El misterioso invitado en la tierra artificial se enteró por Natasa de que los funcionarios estadounidenses querían arrestarlo y enviaron a Gwen a negociar con Chen Feng. Estaba enojado e insatisfecho. En su opinión, la burocracia estadounidense es un debilucho, de lo contrario, ¿cómo podrían haberle permitido salirse con la suya durante tanto tiempo y no pueden hacer nada al respecto? Entonces, le pidió a Chen Feng que se encargara de sus propios asuntos. Chen Feng estuvo de acuerdo. Misterio era muy inteligente y le rogó a Natasa que lo ayudara a hablar con el Dr. Octopus y mejorar su armadura. Por el bien de Natasa, el Dr. Octopus ayudó a Misterio a mejorar su armadura. Se han mejorado la defensa, la velocidad y la energía de la armadura. El arma no está montada sobre él. Misterio juega a las ilusiones y ahora con magia no necesita demasiadas armas, las armas del avión son suficientes. Misterio usó la armadura mejorada y abandonó la tierra artificial. Gwen es realmente una super heroína y se encontraba bien después de estar sumergida en agua de mar durante varios días. Misterio voló sobre Gwen y bromeó. Gwen, estás tan avergonzada y todavía quieres atraparme. ¿Qué estás pensando? Gwen levantó la cabeza, miró a Misterio y dijo con voz ronca. Has traído enormes pérdidas. Está bien, entonces me convertiré en tu enemigo, dijo Misterio con una leve sonrisa. Planea ir a la guerra con los funcionarios estadounidenses. Quiere que Chen Fen sepa que no es débil, y luego llamará la atención de Chen Fen y obtendrá lo que quiere. Te arrepentirás, dijo Gwen, se dio la vuelta y planeó nadar de regreso. No es necesario buscar a Chen Fen ahora. Porque Misterio ya está declarando la guerra a los funcionarios estadounidenses. Será mejor que te lleve de regreso. Dijo el misterioso invitado. Misterio levantó a Gwen, luego la tomó en sus brazos y voló hacia los Estados Unidos. Gwen quiso resistir y planeó atrapar a Misterio. Pero cuando quiso actuar, de repente descubrió que la persona que la sostenía no era Misterio, sino Chen Fen. Misterio mostró una sonrisa malvada, cuando se acercó a Gwen, ya había liberado gas químico, por lo que Gwen pensó que era Chen Fen. Capítulo 255. Los vengadores van a la guerra. Gwen no se atrevió a moverse. Preocupado de que Chen Fen se enoje. Misterio no se atrevió a usar el nombre de Chen Fen para hacerle cosas indescriptibles a Gwen. Envió a Gwen a aterrizar, dejó a Gwen en el suelo y luego disparó el gas antídoto. Gwen se despertó de la ilusión y se sorprendió cuando vio a Chen Fen frente a ella de repente convertido en un invitado misterioso. No lo dudes más. Fui yo quien te trajo de regreso. Me preocupaba que te resistieras, así que usé ilusiones contigo para hacerte pensar que yo era Chen Fen, dijo el invitado misterioso. Gwen lentamente alcanzó su espalda. Misterio inmediatamente se fue volando y dijo con una sonrisa. Oye, si quieres atraparme con las esposas, es imposible. Después de ser vista, Gwen dejó de sostener las esposas, pero sacó una pistola y apuntó a Misterio. No te muevas o dispararé. Misterio presionó un botón en su cuerpo, y una cubierta de vidrio redonda envolvió su cabeza, y luego dijo. Adelante, dispara. Déjame ver, qué poderoso es la armadura después de haber sido mejorada por el Dr. Octopus. Gwen no perdió el tiempo y apretó el gatillo. Bam bam bam, se hicieron varios tiros. Salieron algunas chispas de la armadura de Misterio, pero no pasó nada en absoluto. Sí, de hecho es el científico exclusivo de Chen Fen. La armadura que creó es excelente, dijo Misterio con gran satisfacción. No seas complaciente. Cuando las élites oficiales de Estados Unidos participen en la competencia, sabrás lo que es el arrepentimiento, dijo Gwen enojada. El misterioso invitado levantó la cabeza y se rió, diciendo. Ja ja, no me arrepentiré. Incluso si me arrepiento, ¿qué puedes hacerme si regreso a la isla privada? Entonces debes poder regresar a la isla privada, dijo Gwen enojado. Está bien, no te lo diré más. Ya que tienes una buena relación con Chen Fen, no te avergonzaré. Puedes cuidarte. Me voy. Después de que el misterioso invitado terminó de hablar rápidamente fue volando. El teléfono de Gwen se empapó y quedó inutilizable. Entonces corrió rápidamente a la casa de un residente cercano y llamó a su jefe. Los funcionarios estadounidenses se enfurecieron cuando se enteraron de qué misterio les había declarado la guerra. Un ilusionista recién creado se atrevió a declarar la guerra a los grandes Estados Unidos. Esto debe ser cuestionado. Y también gana maravillosamente. Debemos hacer saber a la gente de todo el mundo que la dignidad de Estados Unidos no puede ser pisoteada. Los funcionarios estadounidenses enviaron todas las fuerzas que pudieron comandar. Ordenó matar al misterioso invitado con todas sus fuerzas. Los vengadores van a la guerra. El ejército del general Ross fue a la guerra. El servicio secreto de Estados Unidos está en guerra. El departamento de defensa de Estados Unidos fue a la guerra. La policía estadounidense fue a la guerra. Incluso se enviaron espías para tratar con misterio. El misterioso oésped se sintió incómodo al ingresar a la ciudad americana. Esta inquietud lo puso alerta. Entonces activó el modo sigiloso en su armadura. Luego ordena al dron que cree una imagen holográfica cercana. También hizo que drones arrojaran gases químicos. Informe, misterio desapareció repentinamente, y luego una gran cantidad de monstruos aparecieron de la nada, causando estragos Furi, que estaba en el portaaviones, escuchó el informe de sus subordinados y supo que misterio los había descubierto. Entonces ordenó, activa los infrarrojos, busca energía térmica y, cuando la encuentres, lanza un ataque inmediatamente sin informarlo. La furia también puede volverse invisible y crear ilusiones, pero no es tan real. Pero sabía que por muy brillante que fuera la ilusión, se podía buscar utilizando energía térmica infrarroja. La estrategia de Furi es correcta. Sus hombres pronto descubrieron al misterioso oésped volando en el cielo. Sus hombres no dudaron y abrieron fuego inmediatamente. Estallido. La bala perforadora especialmente diseñada penetró directamente la armadura de misterio y golpeó el hombro de misterio. Misterio cubrió su herida, ordenando al dron que lo protegiera y al mismo tiempo ordenando al dron que buscará al enemigo. Misterio tiene tantos drones que puede crear una ilusión única. El dron encontró rápidamente una gran cantidad de enemigos. Haga clic, haga clic, haga clic, la ametralladora del dron disparó. Mató a muchos enemigos. Misterio voló hacia un enemigo muerto, recogió el equipo del enemigo y descubrió de un vistazo que el enemigo lo descubrió a través de calor infrarrojo. Después de vendar la herida, activó la función de enfriamiento de la armadura para que la energía térmica infrarroja del enemigo no pudiera detectarlo. El enemigo ya no puede detectarlo, pero aún puede detectar su dron a través del calor infrarrojo. Después de todo, cuando se enciende el dron, generará calor. Hay muchos drones, pero cuando se usan contra un país, no deben usarse de frente. Entonces decidió huir. Si hay enemigos, huye. Si no hay enemigos, causa estragos. Cuando haya menos enemigos, él contraatacará. Las ilusiones de misterio son tan efectivas que incluso si pueden encontrarlo, rápidamente puede esconderse entre la multitud y convertirse en otra persona. Está bien si no lo persigues, pero morirás si lo persigues. Porque cuando escape, liberará gases químicos, haciendo que la gente caiga en su ilusión sin saberlo. Según el plan de Furi, el misterioso Espet se vio obligado a trasladarse a un pequeño pueblo. La gente de ese pequeño pueblo eran todos funcionarios estadounidenses. Misterio estaba en peligro, por lo que liberó todos los gases químicos del pueblo de una sola vez. Esta vez, el arreglo de Furi fue infalible. Tan pronto como descubrió que algo andaba mal, inmediatamente ordenó a todos que usaran máscaras antigas. La máscara de gas también tiene función de calor por infrarrojos. Como resultado, un dron tras otro fue destruido. Misterio le dice al dron que evacue y corra lo más lejos que pueda. Y estaba escondido en el pueblo. Su armadura tiene una función de enfriamiento, también puede crear ilusiones y puede liberar gases químicos, por lo que nadie puede detectarlo. Luego empezó a disparar armas negras. Es inteligente y siempre elige enemigos débiles a los que atacar. Obligando a Furi a pedir a sus subordinados que formen un equipo para encontrar al misterioso invitado. De esta forma pasaron dos días. Misterio todavía está tratando con funcionarios estadounidenses. Las máscaras antigas son incómodas de usar durante mucho tiempo y algunas personas se las quitan en secreto cuando no pueden soportarlo. Aquellos que se quitaron las máscaras antivás, sin saberlo, estaban bajo la ilusión. Aquellos que están bajo la ilusión pueden ser controlados por misterio. Pero no tiene prisa, quiere esperar a que más enemigos caigan bajo su ilusión y luego usará la ilusión para hacer que los enemigos se maten entre sí. Cinco días después. La ciudad se volvió animada. Los funcionarios de Estados Unidos se atacaron entre sí y lucharon duramente. Incluso Spider-Man estaba bajo la ilusión y atacaba a los hombres de Furi con todas sus fuerzas. Ese día, decenas de miles de funcionarios estadounidenses murieron o resultaron heridos. Son todas las élites oficiales de Estados Unidos. Los Vengadores también sufrieron cientos de bajas. Spider-Man merece ser el protagonista, mató a muchos de los suyos y, después de ser atrapado, lo encerraron. No había nada que Frey pudiera hacer con misterio. Entonces le pidió ayuda a Iron Man. Iron Man también es muy poderoso, paralizando el sistema de misterio tan pronto como entra en la batalla, haciéndolo incapaz de usar drones. Lo más importante es que la armadura de Iron Man no teme las ilusiones de misterio. Incluso si se quedara quieto, misterio no podría lastimar a Iron Man. El misterioso invitado no tuvo más remedio que evacuar el pueblo e ir a otros lugares para causar destrucción. Capítulo 256. La tercera generación de Transformers gigantes. Si fuera el misterio anterior, Iron Man lo habría atrapado fácilmente. Pero ahora es diferente, hoy en día misterio sabe magia y el truco de magia más común es la técnica de escape. Por lo tanto, cada vez que Iron Man esté a punto de atrapar a misterio, misterio usará técnicas de escape para escapar mientras le juega una mala pasada a Iron Man. Medio mes después. Los funcionarios estadounidenses no pueden soportarlo más. El daño que misterio trajo a Estados Unidos fue incluso mayor que la última vez. Además, misterio sigue chantajeando a funcionarios estadounidenses en Internet. Se dice que funcionarios estadounidenses lo obligaron a hacerlo. Si los funcionarios estadounidenses dejan de causarle problemas, ya no causará estragos en Estados Unidos. Armisticio. Eso es imposible. Si los funcionarios estadounidenses llegan a un acuerdo con misterio, entonces los funcionarios estadounidenses se convertirán en el hazmerreír de todos los países. Desde entonces ha quedado reducido a un país de segunda categoría. Pero a los civiles en Estados Unidos esto no les importa. Solo quieren una vida pacífica, no la guerra. Como resultado, un gran número de estadounidenses lanzaron protestas callejeras. Pide al país que detenga la guerra con misterio. Pide una vida pacífica. Isla privada. En el laboratorio de Chen Feng, miró los transformadores gigantes de tercera generación, asintió con satisfacción y dijo. Nada mal, nada mal, dos veces más poderoso que los transformadores gigantes de segunda generación. El poder de King Kong de los transformers gigantes de segunda generación es el mismo, pero la diferencia es que la tercera generación de transformers gigantes tiene muchas más funciones auxiliares. Por ejemplo, gases químicos en ilusiones y una gran cantidad de drones. Por ejemplo, varios accesorios mágicos. Por ejemplo, también hay algunas tecnologías de la ciudad natal de misterio que integró en la tercera generación de transformers gigantes. Por ejemplo, así que la efectividad general de combate de los transformers actuales se ha duplicado. Optimus Prime, quiero hablar con misterio, ordenó Chen Feng. No, mi señor, dijo Optimus Prime. Pronto, la voz respetuosa del misterioso invitado salió del altavoz. Líder de la pandilla, ¿qué quieres de mí? Vuelve y te daré una gran arma asesina para lidiar con los funcionarios estadounidenses, dijo Chen Feng. Está bien, regresa inmediatamente, dijo misterio emocionado. Después de más de una hora, el misterioso huésped regresó a la isla privada. Chen Feng señaló a los transformers gigantes de tercera generación y le dijo a misterio. Este es mi último transformer gigante de tercera generación. Quería probar su desempeño, así que pensé en ti. Líder de pandilla, tuyo. ¿Quieres decir, déjame ponerse los transformers gigantes de tercera generación y pelear con el funcionario estadounidense? Dijo misterio emocionado. Sí, pero es sólo para que pruebes la actuación. Si lo deseas, debes realizar un servicio meritorio antes de que pueda recompensarte, dijo Chen Feng. Misterio asintió y dijo. Entiendo. Los transformers gigantes de tercera generación tienen muchas funciones y son muy complejos. Es difícil controlarlos como deseas, así que quiero transferir la memoria del control a tu cerebro. Chen dijo Feng. Bueno, estoy listo y puedo comenzar en cualquier momento, dijo misterio emocionado. Lo que quería antes eran los transformadores gigantes de segunda generación. Ahora Chen Feng le pidió que probara los transformadores gigantes de tercera generación. ¿Cómo podría no estar emocionado? Chen Feng usó la tecnología de conectar su cerebro a la computadora para transmitir su memoria de controlar los transformers gigantes de tercera generación a misterio. Después de que misterio recuperó sus recuerdos, supo todo sobre la tercera generación de transformers gigantes. Recuerde, las funciones únicas de los transformers de segunda generación no se pueden usar, como el cambio de tamaño, el cañón de pulso, además, si quiere dañar gravemente a los vengadores, es mejor matarlos, ordenó Chen Feng. Los vengadores fueron anteriormente Shield. Y el mayor enemigo de Shield es el... el Shield. Reconstruido pasó a llamarse vengadores y, naturalmente, la venganza le llegó. Si te atreves a buscar venganza de él, causarás algunos problemas a los vengadores. Lo recuerdo, respondió misterio. Chen Feng agitó la mano y dijo, está bien, puedes irte. Adiós, líder. Después de decir eso, misterio controló los transformers gigantes de tercera generación y se fue volando. Después de abandonar la isla privada, activó la nanotecnología para convertir los transformers de tercera generación en la apariencia de su traje anterior. En el pasado, cuando misterio se encontraba con un enemigo fuerte, huía. Esta vez, se puso los transformers gigantes de tercera generación y, sin importar cuántos enemigos encontrara o cuán fuerte fuera el oponente, no huiría. Usa ilusiones y magia para luchar contra los enemigos y, ocasionalmente, usa puños y patadas para matarlos. Los ataques del enemigo contra él no pudieron causarle ningún daño. La armadura hecha de vibranio tiene una defensa increíble. Sin miedo a los ataques enemigos en absoluto. La razón principal es que el enemigo es demasiado débil y no hay necesidad de esquivarlo. Los funcionarios estadounidenses se sienten miserables. Ni siquiera bajo el mando del conductor Fury. Porque incluso si usan máscaras antivás, todavía se verán afectados por ilusiones y no saben cuándo se verán afectados. A diferencia de antes, todavía se puede ver gas verde y tener un olor un poco extraño. Pero ahora el gas químico liberado por Mysterio es completamente incoloro e inodoro, y puede entrar al cuerpo a través de la piel, por lo que ni siquiera sabe que está bajo una ilusión. En poco tiempo, las pérdidas oficiales de Estados Unidos fueron enormes, e incluso los Vengadores sufrieron más de la mitad de sus bajas. Al final, fue Iron Man quien rompió la ilusión de Mysterio. Iron Man extrajo componentes químicos del aire y supo que el gas químico de Mysterio había sido mejorado. Entonces diseñó un traje protector. Estados Unidos utilizó su poderosa industria para producir en un día cientos de miles de trajes de protección diseñados por Iron Man. Con ropa protectora, ya no te dejarás engañar. Pero Mysterio todavía tiene magia. También puede hipnotizar. Planificó con anticipación y estableció una matriz de campo magnético en una tierra deshabitada con un terreno complejo, y también dispuso una gran cantidad de accesorios mágicos en la matriz para poder lucirse en cualquier momento y en cualquier lugar. Después de configurar el diseño, fue a atraer al enemigo. Primero pronunció palabras duras y quiso competir con los funcionarios estadounidenses, y luego, durante la batalla, fingió estar herido y corrió lo más rápido que pudo. En actuación, es mejor que Chen Feng. Si va al cine, definitivamente ganará el premio de la academia y se convertirá en el mejor actor, será fácil. Con sus magníficas habilidades de actuación, todos los funcionarios estadounidenses fueron engañados por él. Fury y Iron Man no son una excepción. Creían que Mysterio era demasiado astuto, esta vez lograron herir gravemente a Mysterio y tuvieron que buscar la victoria sin darle a Mysterio la oportunidad de respirar. De lo contrario, les resultará más difícil matar a Mysterio en el futuro. Entonces lo persiguieron desesperadamente. Las habilidades de actuación de Mysterio son tan similares que extrajo sangre de su cuerpo con anticipación. Tanto es así que Fury y los demás lo creyeron. Los funcionarios estadounidenses lo perseguían por tierra. Fury comandó el portaaviones y dirigió a los vengadores en su persecución en el cielo. Iron Man y la legión de hierro también están persiguiendo en el cielo. Cuando alcanzaron donde estaba Mysterio, inmediatamente sintieron que algo andaba mal. Entonces, vieron una bandada de pájaros volando en círculos en el cielo. Esta extraña visión llamó su atención. El misterioso invitado a lo lejos sonrío con maldad y dijo, jaja, todos habéis caído bajo mi hipnosis. Capítulo 257. Experimento de viaje en el tiempo. Excepto aquellos con fuerza fuerte, todos los que tenían fuerza débil fueron hipnotizados por Mysterio. Los hipnotizados vieron a uno de los suyos como el misterioso huésped. Entonces empezaron a pelear entre ellos. Spider-Man es un superhéroe. Tiene una fuerza extraordinaria y no le molestan los campos magnéticos, por lo que no está hipnotizado. Iron Man tiene una armadura de acero avanzada y no se ve afectado. Los más débiles como Furi, Iri y Aukeye quedaron todos hipnotizados. Iron Man usa descargas eléctricas para despertarlos. Después de que Furi se despertó, supo que Mysterio lo había conspirado nuevamente. Al ver a sus hombres y tropas peleando entre sí, solo pudo recurrir a Iron Man en busca de ayuda. Demasiada gente. No se puede salvar en absoluto. Entonces Iron Man solo salva a la gente de los Vengadores. Después de todo, todos los Vengadores son fuertes. Los funcionarios en Estados Unidos son élites entre la gente común y pueden ser cultivados nuevamente si ya no están disponibles. El plan de Mysterio destruyó al ejército oficial estadounidense. Quedan menos de 20 miembros de los Vengadores y han sufrido grandes pérdidas. Furi no tuvo más remedio que emitir una orden de retirada. Ya no podemos luchar contra Mysterio. Sus ataques a Mysterio no causaron ningún daño. Los ataques de Mysterio contra ellos podrían matarlos. Esta batalla no es de la misma magnitud en absoluto. Los funcionarios estadounidenses te dieron. Gwen fue enviada nuevamente a negociar la paz con Mysterio. Ahora los funcionarios estadounidenses no pueden lidiar con el misterioso huésped. Solo las conversaciones de paz pueden mantener la seguridad de los Estados Unidos. El funcionario estadounidense no busca problemas con Mysterio, pero Mysterio busca problemas con el funcionario estadounidense. Continuó causando estragos en todas partes. Hacer de Estados Unidos un desastre. Gwen quería encontrar conversaciones de paz con Mysterio, pero no pudo encontrar a la ne de Mysterio. De mala gana, Gwen volvió a la isla privada. Quiero usar Chen Feng para evitar que el misterioso invitado haga el mal. Gwen llamó a Chen Feng fuera de la barrera de la isla privada. Chen Feng se negó a reunirse. Gwen no podía permitirse el lujo de esperar esta vez. Cuanto más esperara, mayor sería la pérdida que Mysterio traería a los Estados Unidos. Pensó en la tía de Spider-Man. Como es la novia de Spider-Man, la tía Mai definitivamente la ayudará. En realidad. Tan pronto como suplicó, la tía Mai aceptó. La tía Mai no es lo suficientemente genial como para comandar a Harry, el duende verde. Afortunadamente, pudo persuadir a su marido, el duende verde Norman de primera generación. Norman fue muy generoso y utilizó equipos de comunicación para hablar con Chen Feng. Norman, ¿pasa algo? Llegó la voz de Chen Feng. Norman hizo un gesto de invitación a Gwen. Gwen dijo rápidamente. Líder de pandilla Chen, Estados Unidos decidió oficialmente no perseguir más a Mysterio. ¿Puedes volver a llamar a Mysterio y decirle que no siga causando estragos en los Estados Unidos? Norman, ¿qué quieres decir? Preguntó Chen Feng enojado. No me malinterpretes, líder de pandilla Chen. Solo quiero decirles unas palabras a Gwen y a ti. Luego, bueno, si es posible, por favor deja ir a Estados Unidos. Estados Unidos es mi país y realmente no lo hago. No quiero verlo destruido. Dijo Norman con miedo. ¿Quieres decir que hice a Estados Unidos así? Dijo Chen Feng enojado. No, no, no quise decir eso el sudor frío brotó de la frente de Norman. De ninguna manera, Chen Feng es demasiado fuerte y tiene mal genio, un mal movimiento puede traer un desastre al grupo Osborne. Entonces, ¿por qué te importa? Si te preocupas por Estados Unidos, entonces puedes tomar medidas contra Mysterio. Si tienes la capacidad de matarlo, definitivamente no te culparé, dijo Chen Feng. Norman siguió guiñándole un ojo a Gwen y haciéndole un gesto para que hablara. Gwen dijo. Líder de pandilla Chen, siempre y cuando prometas permitir que Mysterio se reconcilie con nosotros, te pido que lo hagas Chen Feng, que estaba en la isla privada, realmente lo pensó detenidamente después de escuchar las palabras de Gwen. De repente, apareció en su mente la figura del capitán estadounidense. En películas y programas de televisión, el capitán estadounidense congelado fue rescatado y luego quedó en manos de funcionarios estadounidenses, quienes lograron descongelarlo. Aunque no sé cuándo será rescatado el capitán americano, será cuestión de tiempo. Pensando en esto, tomó una decisión y dijo. Si el funcionario estadounidense encuentra al capitán estadounidense, quiero una copia del suero del capitán estadounidense. Está bien, asintió Gwen sin pensar. Es sólo un suero, no es importante. Pero lo que le dio curiosidad fue. ¿Cómo podía Chen Feng estar tan seguro de que los funcionarios estadounidenses encontrarían al capitán estadounidense? Chica, llamaré a Misterio ahora y le diré que no cause problemas a los funcionarios estadounidenses en el futuro, dijo Chen Feng. Gracias, líder de pandilla Chen, le agradeció Gwen. Una vez cerrada la convocatoria. Gwen exhaló un suspiro de alivio. Gwen. Si algo como esto vuelve a suceder, no vuelvas a verme. Chen Feng es demasiado peligroso. Norman frunció el ceño. Kyo Norman, lo entiendo, gracias, le agradeció Gwen. Después de que Gwen salió del grupo Osborne, regresó a la comisaría y transmitió la noticia a sus superiores. Los funcionarios estadounidenses se sintieron aliviados cuando supieron que Gwen le había pedido con éxito a Chen Feng que volviera a llamar a Misterio. Estados Unidos puede salvarse. Para recompensar a Gwen por su contribución, los funcionarios estadounidenses dejaron que Gwen gestionara todo el contrato. Luego empezó a organizar a la gente para encontrar al capitán estadounidense. También quieren el suero del capitán América. Después de todo, los genes del capitán estadounidense son los más estables y cualquiera puede utilizarlos. Con el suero del capitán estadounidense, los funcionarios estadounidenses pueden recuperar rápidamente sus fuerzas e incluso alcanzar un nivel superior. Isla privada. Optimus Prime, conéctate con Misterio, quiero hablar con él, ordenó Chen Feng. No, mi señor, dijo Optimus Prime. Pronto llegó la voz emocionada de Misterio. Líder de pandilla, ¿qué quieres de mí? Me he reconciliado con los funcionarios estadounidenses en tu nombre. Ahora regresa. Ordenó Chen Feng. Oh, respondió Misterio con tristeza. Este periodo fue el más feliz de su vida. Solo él tiene un historial tan glorioso de una persona luchando contra un país. Estaba obsesionado con la tercera generación de Transformers gigantes, por eso decidió trabajar duro y realizar hazañas meritorias para obtener la tercera generación de Transformers gigantes. Cuando Misterio regresó, se dirigió a la Tierra Artificial para recibir entrenamiento de Natasa. Y Chen Feng inspeccionó los transformadores gigantes de tercera generación para ver si había algún problema o si era necesario modificarlos. Después de la inspección, se encontró que no había problemas. El único problema es que el gas químico no es lo suficientemente fuerte. Las máscaras antigas comunes pueden filtrarlo. Entonces, ordenó nuevamente al profesor Lizard que mejorara el gas químico. Luego se puso los Transformers gigantes de tercera generación y fue a Jotuneima a buscar a Hane. Vea si Hane hace algún descubrimiento nuevo. Llega a Jotuneima y encuentra a Hane. Preguntó directamente. Hane, ¿hay algún progreso? Hane mostró una sonrisa encantadora y dijo alegremente. Sí, ya podemos calcular el momento en que aparece el vórtice del tiempo y el espacio en el túnel del tiempo y el espacio, y podemos viajar a través del vórtice de tiempo y espacio, pero a través del tiempo no puedes controlarlo donde quiera que vayas. Nuestro único experimento de viaje en el tiempo fue cuando tomamos un mano y viajamos a Asgard. Capítulo 258. Extracción del gen del capitán estadounidense. La investigación de Hane ha logrado avances sustanciales y Chen Feng está muy feliz. Para que Hane estudiara mejor, le transfirió todos los recuerdos de misterio a Hane. Hane estaba aún más ocupada después de recordar al misterioso invitado, y estaba demasiado ocupada para hablar con Chen Feng. Chen Feng se fue sabiamente. Más de un mes después. Una noticia conmocionó al mundo entero. Los funcionarios estadounidenses encontraron al capitán estadounidense. Los estadounidenses están contentos y esperan que el capitán estadounidense luche por los Estados Unidos como lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Capitán América fue constantemente promocionado y promovido por funcionarios estadounidenses, lo que llevó a los estadounidenses a creer que el Capitán América era invencible. Lo que no sabe es que el Capitán América sólo puede ser considerado un superhéroe común y corriente en esta época. Después de que Chen Feng recibió la noticia, le ordenó a Natasa que se preparara para la guerra. Si Estados Unidos rompe oficialmente el contrato y no le da el suero del capitán estadounidense, irá a la guerra contra Estados Unidos. Las preocupaciones de Chen Feng eran completamente innecesarias. Los funcionarios estadounidenses hicieron todo lo posible para encontrar al capitán estadounidense porque Chen Feng pidió el suero del capitán estadounidense. No había forma de que olvidaran su acuerdo con Chen Feng. Para descongelar al capitán estadounidense sin falta, los funcionarios estadounidenses invitaron a un gran número de los mejores médicos y científicos del país. Después de que la descongelación fue exitosa, se extrajo inmediatamente una porción de la sangre del capitán estadounidense y luego se le pidió a Wen que se la entregara a Chen Feng. Después de que Chen Feng obtuvo la noche sangrienta del capitán estadounidense, inmediatamente utilizó la tecnología de cuna regenerativa para crear un capitán estadounidense. Porque el capitán americano no tiene memoria, es un idiota. Chen Feng hizo esto para extraer sangre ilimitada de la noche y luego refinar el suero para que sus subordinados pudieran usarlo. Después de extraer una gran cantidad de sangre del capitán estadounidense, llamó al profesor Lizard. Trabajó con el profesor Lizard para extraer el suero del capitán América. Refinar el suero fue un éxito y se hizo de una sola vez. Luego, realizó experimentos con varios animales y, tras ser inyectados con el suero del capitán americano, todos se convirtieron en animales fuertes y sanos. Chen Feng sostuvo un suero en su mano y dijo alegremente, jaja, genial, este suero se llamará super suero de ahora en adelante. Este suero es el suero más estable que he visto en mi vida, pero no es muy fuerte. Y es peor que no tan bueno como mi suero de lagarto, dijo el profesor Lizard. Esto es lo que necesito, dijo Chen Feng. Lleva mucho tiempo en el mundo Marvel, ha conocido a muchos superhéroes y supervillanos, ha obtenido innumerables sueros, pero nunca se ha atrevido a usarlos en sí mismo. Porque sabe que esos sueros tienen efectos secundarios. Si tienes suerte, puedes tener éxito. Si no tienes suerte, puedes morir. Cuando no se transforma, su fuerza es más fuerte que la de la gente común. Incluso los superhéroes débiles como Spider-Man y el Capitán América no pueden derrotarlo. Como resultado, se transformaría cada vez que saliera. Ahora con el super suero, no necesita transformarse tan pronto como sale. La autoprotección del super suero definitivamente no es un problema. Sin embargo, sin duda, no lo utilizó de inmediato. También llamó al doctor Octopus al laboratorio, y luego agregó al profesor Lizard, y los tres diseñaron un dispositivo para hacer super suero. Unos días más tarde, se produjeron 10 millones de copias del super suero. Llegó 10 millones de copias del super suero a la Tierra Artificial. Dejemos que Natasha reúna a todos. En el campo de entrenamiento, 10 millones de personas vestidas con uniformes de camuflaje estaban ordenadamente en una formación cuadrada, mirando a Chen Feng con ojos ardientes. Chen Feng se subió al ala Delta, miró a todos y dijo. Los he reunido hoy para darles a cada uno un regalo. Este regalo es lo que cada uno de ustedes quiere, es decir, un cuerpo sano y un cuerpo fuerte. El poder. Todos se emocionaron. Todos escuchen la orden y arremangarse, ordenó Chen Feng. Swish, 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 todos se arremangaron obedientemente. Optimus Prime, inyecteles super suero, ordenó Chen Feng. No, mi señor, dijo Optimus Prime. Bajo el control de Optimus Prime, miles de robots entraron entre la multitud e inyectaron a todos un super suero. Todos los que sean inyectados con el super suero caerán al suelo y rodarán de dolor. Al ver esto, Chen Feng dijo en voz alta. Si quieres conseguir algo, tienes que darlo. Si no puedes soportar el más mínimo dolor, entonces no eres digno de ser miembro de Tianxia Li. Originalmente, Chen Feng escuchó gemidos de dolor insoportable. Después de decir esto, todos se callaron, apretaron los dientes y lo soportaron. Es genial tener un robot, se puede hacer en una hora. Dos horas más tarde, todos los que habían sido inyectados con el super suero saltaban de emoción. Sus cuerpos se volvieron más altos y fuertes que los de la gente común. Saben que se han convertido en los llamados superhéroes. Todos reúnanse, ordenó Chen Feng en voz alta. Tap tap tap, todos rápidamente se reunieron y se pusieron de pie. Ahora todos ustedes son superhéroes, pero no son los más fuertes. Si quieren una fuerza más fuerte, usen sus habilidades y contribuyan al mundo, y tendrán la oportunidad de volverse más fuertes, incluso inmortales, e incluso inmortales. Es mi transformador. Dijo Chen Feng en voz alta. Los ojos de todos una vez más emitieron miradas ardientes. Está bien, terminé de decir lo que hay que decir y nos disolveremos en el acto, dijo Chen Feng. Después de despedir a sus subordinados, Chen Feng regresó inmediatamente a su isla privada y a su laboratorio. Se ha inyectado el super suero a 10 millones de personas y nadie ha sufrido ningún accidente, lo que demuestra que la seguridad del super suero es absolutamente fiable. Se convirtió en una persona normal, tomó el super suero y se lo inyectó. Ys, el enorme dolor le hizo tomar una bocanada de aire. Pero todavía está dentro del rango de tolerancia. Pronto el dolor desapareció. A través del espejo, vio que era cada vez más fuerte. Nada mal, nada mal Chen Feng sonrió con satisfacción. Ahora, esté transformado o no, tiene la capacidad de protegerse a sí mismo. Se acercó al capitán estadounidense que fue creado usando la tecnología de cuna regenerativa, puso su mano sobre el capitán estadounidense y le dijo. Sistema, extrae los genes del capitán estadounidense y fúndelos en mi cuerpo. Dean, el estadounidense. Los genes del capitán fueron extraídos exitosamente y están siendo procesados en el sistema fusión. Dean, felicitaciones al anfitrión por integrar el gen del capitán estadounidense. Cuando el sistema lo indica, el dolor de la inyección anterior de super suero vuelve a aparecer. Parece que estoy acostumbrado al dolor y me estoy volviendo cada hijo Chen Feng, soportó el dolor y, como se esperaba del sistema, el tiempo de integración pasó en un tiempo. Tiene la habilidad del capitán de Estados Unidos, pero también necesita extraer los genes del capitán de Estados Unidos. Eso es porque sabe que no importa cuántos genes se extraigan usando el sistema, todo estará bien. Al final, el sistema puede ayudarle a fusionar todos los genes. Entonces haría una fortuna. Con todos los genes fusionados, es absolutamente invencible. Es una pena que después de tanto tiempo el sistema no haya podido integrar las funciones de todos los genes. Chen Feng usó super suero para crear 10 millones de superhéroes. Los funcionarios estadounidenses, como Chen Feng, hicieron lo mismo. A todos los funcionarios, militares, policías, personal de oficina, etc. se les inyectó el super suero. Para obtener beneficios, los funcionarios estadounidenses también venden super suero. Capítulo 259. Contribución a toda la humanidad. Hay innumerables científicos en el mundo Marvel. Incluso las organizaciones que trabajan en el Tao cuentan con científicos dedicados. Como resultado, en un corto periodo de tiempo, el super suero se replicó continuamente. Tanto es así que hay tantos superhéroes en la Tierra. Puedes decir eso. Cualquiera que sea rico, trabaje en una gran organización, sea soldado, policía, etc., se ha convertido en un superhéroe. Tiene las mismas habilidades que el capitán americano. Los seres humanos se han vuelto más fuertes y Chen Feng está feliz. Porque, con su estatus, puede gobernar completamente a la humanidad. Mientras el de la orden, nadie se le resistirá. La línea divisoria, Odín, que se escondía en Nidaville, se puso ansioso después de recibir el informe de haber sido enviado a Jotunheim como agente encubierto. El encubierto le dijo que Han y otros habían desarrollado algo similar al puente arcoiris, pero que aún no era estable. Si la investigación tiene éxito, Nidaville ya no será segura. Tenía que encontrar una manera de evitar que Chen Feng entrara en Nidaville. O crear problemas para Chen Feng, para que Chen Feng no tenga tiempo de atacar Nidaville. Después de pensarlo, sintió que la mejor manera era deshacerse de Jian y otros, para que nadie ayudara a Chen Feng a crear el equipo del transbordador. Pero no se atrevió a ir. Preocupado de que Chen Feng pusiera una trampa. Justo cuando estaba preocupado, su hijo Thor, el dios del trueno, regresó. Padre, buenas noticias, dijo alegremente el dios del trueno. Dime, ¿los Chitauri han aceptado cooperar con nosotros? Preguntó Odín con ansiedad. Thor asintió pesadamente y dijo. Sí, los Chitauri estuvieron de acuerdo, pero están en la vía láctea y están demasiado lejos de la tierra en el sistema solar, así que les prometí que construiré un puente arcoiris para permitirles viajar directamente. Desde la vía láctea hasta el sistema solar. La tierra en el medio. Odín le dio una palmada en el hombro al dios del trueno y le dijo alegremente. Thor, hiciste un buen trabajo en este asunto. Estoy muy feliz de ser padre. Padre, mira cuando les pedirás a los enanos que te ayuden a crear otro arcoiris. Puente, para que los Chitauri puedan ser transportados a la tierra. Definitivamente será un desastre para la humanidad. No importa cuán poderoso sea Chen Feng, no puede ser el oponente de los Chitauri. Dijo Thor emocionado. Los Chitauri no son muy poderosos, pero en general son lo suficientemente poderosos como para dominar la galaxia. Además, los Chitauri son una raza nacida para la guerra, son muy belicosos y no temen a la muerte. A diferencia de los dioses, solo los que están en la cima son poderosos. Los dioses ordinarios tienen una fuerza promedio, no mucho más fuertes que los humanos. Está bien, voy a encontrar al rey de los enanos ahora Odín no podía esperar a ver la escena de los Chitauri atacando la tierra. Quiere dejar que la sangre manche la tierra como lo hizo Chen Feng con Asgard. El rey de los enanos prometió ayudar a Odín a construir un puente arcoiris nuevamente, pero propuso que después de construir el puente arcoiris, Odín debía tomar a los dioses y abandonar Miraville. Los enanos aman la paz y él no quiere traerles una guerra devastadora debido a Odín. Especialmente un enemigo poderoso como Chen Feng, los enanos definitivamente no podrían derrotarlo. Después de que Odín deje Miraville, enviará gente a la tierra para negociar la paz con Chen Feng. Cuando llegue el momento, incluso si Lyon Chen Feng pide una compensación a los enanos, él estará de acuerdo. Odín estaba muy insatisfecho con las condiciones propuestas por los enanos, pero como vivía bajo la cerca, no tenía fuerzas para negarse, por lo que sólo pudo aceptarlas. Después de todo, él no sabe cómo construir el puente arcoiris. Aunque conoce el proceso de fabricación del puente arcoiris, no tiene los materiales. No hay mano de obra que lo ayude a construir un puente arcoiris súper grande. Del lado de Chen Feng. Después de un entrenamiento prolongado por parte de Natasha y una inyección de super suero, los miembros de Tianxiao y ahora son poderosos, no menos poderosos que Spider-Man. Para mejorar la fuerza de sus hombres, Chen Feng le dio a cada miembro un conjunto de armadura de acero y un conjunto de armas personales. A esos miembros honestos también se les inyectó el suero de Hulk. El número no es mucho, sólo 10.000. También hubo una persona ingeniosa a la que le inyectaron el suero de Janet y a partir de entonces se convirtió en médico. También hay algunas personas que admiran al profesor Lagarto y están dispuestas a convertirse en hombres lagarto. No hay mucha gente, pero Chen Feng todavía quiere 10.000 personas. También recibió un nombre militar, llamado Ejército de Tierra, y fue responsable de los combates clandestinos. También pidió 10.000 yuanes para algunas personas con altos niveles de educación y los nombró soldados de ciencia y tecnología. Responsable del uso de equipos de alta tecnología en el ejército, liderado por el Dr. Octopus. También le pidió al Dr. Hank que seleccionara de 10.000 personas para que usaran uniformes de Ant-Man y fueran responsables de investigar sobre la inteligencia militar. Lo llamó mini-ejército. Con este arreglo, la fuerza de su Tianxiao y se ha disparado, superando con creces la de los gigantes de hielo. El duende verde una vez fue a tomar una copa con Chen Feng para mantener su amistad. Cuando vio a los miembros de Tianxiao y en la tierra artificial, se sorprendió. Fuerte, demasiado fuerte. Cuando regresó, inmediatamente aprendió de Chen Feng y clasificó a los hombres bajo su control en ejércitos. Y hizo todo lo posible para construir armaduras de acero para que las usaran sus hombres. También fabrica frenéticamente todo tipo de armas poderosas. Tenía el presentimiento de que definitivamente habría una guerra en poco tiempo. Porque ahora todos los países están tratando desesperadamente de encontrar formas de mejorar su fuerza, y esto se ha convertido en una competencia. Aquellos que puedan seguir el ritmo se convertirán en un gran país. Aquellos que no puedan seguir el ritmo se convertirán en un país de segunda categoría, o incluso en un país de segunda categoría. Una vez que se rompa el equilibrio, ocurrirá la guerra. Sin embargo, si habrá una guerra en la tierra depende completamente de la voluntad de Chen Feng. Se puede decir que la paz de la tierra sólo reside en los pensamientos de Chen Feng. El grupo Osborne del Duende Verde está aumentando frenéticamente su fuerza. Los funcionarios estadounidenses tienen miedo y están trabajando duro para aumentar su fuerza. Preocupado de que el Duende Verde los derroque. Chen Feng se sorprendió al ver el estado de la tierra. No esperaba que gracias a él, la fuerza de la tierra se disparara. La tierra ha entrado ahora por completo en el nivel de civilización avanzada. Si comparamos Asgard con la tierra en el pasado, la fuerza de la tierra ya ha arrojado a Asgard a unas pocas cuadras de distancia. Al ver esto, Chen Feng simplemente donó el suero de Hamet a toda la humanidad. Después de que a los humanos se desinyecte el suero de Hamet, tendrán factores curativos en sus cuerpos y tendrán la capacidad de vivir para siempre. Si los seres humanos pueden vivir para siempre, se volverán más inteligentes y poderosos. La razón por la que los dioses son tan poderosos es porque viven mucho tiempo. Las acciones de Chen Feng se han ganado el apoyo de toda la humanidad. Algunas personas supersticiosas dudan de que Chen Feng sea Dios. De lo contrario, ¿cómo podremos darles vida eterna? Chen Feng contribuyó con el suero de Hamet, lo que permitió a toda la humanidad obtener la inmortalidad y ganar gran fama. Los funcionarios estadounidenses estaban celosos y pensaron que el super suero ya estaba en las calles de todos modos, por lo que siguieron el ejemplo de Chen Feng y contribuyeron con el super suero a toda la humanidad. Que cada ser humano se convierta en un superhéroe. Iron Man no estaba dispuesto a mantener un perfil bajo, por lo que contribuyó con sus habilidades de bajo nivel de Iron Man. El duende verde renunció y no podía permitir que Iron Man se robara el protagonismo, por lo que contribuyó con la tecnología de la armadura de hierro y su propia tecnología de planeador de la que estaba orgulloso. Capítulo 260. Evoluciona hasta convertirse en un gigante violento. Para tomar represalias contra la humanidad, los dioses vinieron a la tierra para causar destrucción. Tan pronto como salió la orden de Chen Feng de matar a los dioses, toda la humanidad estaba persiguiendo a los dioses. La mayoría de los dioses murieron a manos de los humanos. Un pequeño número de dioses sobrevivió gracias a sus habilidades especiales. Estos dioses restantes se han convertido en los ojos de Odín en la tierra. Ahora hay un movimiento tan grande en la tierra, y es imposible que los dioses que quedan en la tierra no se lo informen a Odín. Cuando Odín se enteró, se asustó. Pensó que los seres humanos fuertes eran como dioses y sólo existían en unos pocos. Pero ahora parece que los humanos son una raza que da mucho miedo. Una vez que el poder estalle, destruirá el mundo. Al igual que la tierra actual, los seres humanos han evolucionado de una civilización baja a una civilización alta. El tiempo de evolución es de sólo unos meses. En el pasado caricaturizó a los humanos como mortales estúpidos. Ahora ya no tiene vergüenza de decirle esas palabras. Porque los humanos han superado a los dioses, pero en términos de vida, fuerza, tecnología, etc., los han superado en todos los aspectos. Antes de que los humanos evolucionaran hacia una civilización avanzada, los dioses ya no podían derrotarlos. Es aún más imbatible ahora. El tiempo no espera. Odín instó desesperadamente a los enanos a construir el puente arco iris. Bajo la insistencia de Odín, los enanos también sabían que si se demoraban más, los humanos podrían romper sus defensas y atacar Nidaville. Por el bien de la tranquilidad de Nidaville, hicieron todo lo posible para construir el puente arco iris. Originalmente, tomó varios meses construir el puente arco iris, pero sólo les tomó nueve días completarlo. Tan pronto como se construyó el puente arco iris, Odín tomó a los dioses y abandonó Nidaville. Organizó a los protos en un planeta atrasado y luego se llevó a Thor con él para encontrar a los Chitauri en la galaxia. El tiempo pasa. Los seres humanos en la Tierra ya no buscan el disfrute, sino que persiguen locamente una fuerza poderosa. Así que prueba con muchos monstruos diferentes. También produce muchos superhéroes poderosos. Chen Feng se sintió aliviado y usó su propio nombre para reunir esos mutantes y extraer sus genes uno por uno. Su explosiva popularidad hizo que esos mutantes estuvieran dispuestos a permitirle extraer genes. Tampoco es tacaño, si tiene buen carácter, será replutado en Tianxiari. No avergonzaría a los de mal carácter. Después de extraerles los genes, les daría altas recompensas y luego los dejaría ir. Tierra artificial. Cuando Chen Feng extrajo el gen del último mutante, apareció el sonido del sistema perdido hace mucho tiempo. Din, dado que el huésped extrajo dos genes, el sistema recompensará un gen evolutivo. Natasa, te dejo a estas personas después de que Chen Feng dijo eso, se subió a la ala delta y voló de regreso a la isla privada. De regreso a la isla privada, se sentó en las rocas junto al mar y pensó profundamente. Estaba pensando, ¿qué genes deberían evolucionar? No quería conservarlo más. Tampoco queremos desarrollar genes que no hayan evolucionado antes. Todas sus opciones son Titan y Ancientor, evoluciona una de ellas. Si el titán vuelve a evolucionar, su defensa y poder definitivamente explotarán. Si el antiguo dios del trueno evoluciona nuevamente, puede convertirse en un dios y demonio supremo, capaz de volar hacia el cielo y escapar de la tierra, y puede atacar en un amplio rango. ¿Cuál debería elegir? Estoy tan confundido. Dijo Chen Feng angustiado. Aunque sólo había dos opciones, Chen Feng pasó mucho tiempo eligiendo entre ellas. No había manera, había muy pocas oportunidades para desarrollar genes, tenía que valorarlos. Esta vez el sistema te recompensará una vez y es posible que no vuelva a suceder en el futuro. ¿Quién le dijo que este sistema no tiene sentido de existencia? Si no sabe cuál elegir, deje que otros elijan la pregunta de opción múltiple. Optimus Prime, a las 8 de la noche, convoca al Dr. Anki a los demás a la villa en la isla privada para una reunión, ordenó Chen Feng. No, mi señor, dijo Optimus Prime. A las 8 de la noche, el Dr. Anki y los demás llegaron según lo previsto. Nunca te dije que no sólo tengo la capacidad de extraer genes, sino también la capacidad de evolucionar genes. Tanto mi estado de Titán como el antiguo estado de Thor han evolucionado, pero la capacidad de evolucionar no está bajo mi control. Sólo sucede una vez en mucho tiempo, hasta ahora, sólo he evolucionado dos veces, dijo Chen Feng. Todos se dieron cuenta de repente. Siempre han sentido curiosidad por saber de dónde surgió la capacidad de Chen Feng para transformarse en un Titán y un antiguo dios del trueno, y ahora finalmente lo entienden. La envidia es definitivamente envidiable. Pero eso es todo. No hay forma de arrebatar esta habilidad que desafía el cielo. La fuerza de Chen Feng ha quedado grabada en sus huesos. La última persona en hablar es el profesor Lizard, quien está más interesado y conocedor de los genes. Líder de pandilla, elige el que sea más poderoso, el gigante titán o el antiguo dios del trueno. Para ser honesto, ambos son más o menos iguales. Uno es poderoso en combate cuerpo a cuerpo y el otro es poderoso en combate cuerpo a cuerpo. Es poderoso desde la distancia, dijo Chen Feng. Líder de pandilla, ¿puedes presentarnos en detalle las habilidades de los titanes y el antiguo dios del trueno? Dijo Natasa. Está bien, el titán es extremadamente poderoso y defensivo, comenzó a presentar Chen Feng. Después de escuchar la explicación de Chen Feng. Natasa preguntó. Líder de pandilla, la fuerza del gigante titán y el antiguo dios del trueno son equivalentes. Entonces puedes pensar detenidamente, ¿prefieres el combate cuerpo a cuerpo o el ataque de largo alcance? Eso es todo, Chen Feng aplaudió y dijo felizmente. Sí. Ah. ¿Cómo es que cuanto más inteligente soy, menos puedo pensar en ello? ¿Qué eliges, líder? Preguntó el doctor Octopus. El combate cuerpo a cuerpo, me gusta el combate cuerpo a cuerpo. El combate cuerpo a cuerpo me hace sentir la violencia del poder, así que elijo titán, dijo Chen Feng. Líder de pandilla, evoluciona rápidamente y déjanos echar un vistazo, dijo el profesor Lizard con impaciencia. Espero ver el proceso de evolución de Chen Feng e inspirarme en él. Salgamos. Dijo Chen Feng. Chen Feng llevó a todos a la playa junto al mar y luego se transformó en un titán y dijo en secreto en su corazón. Sistema, evoluciona el gen titán para mí. Din, el gen titán está evolucionando. Din, el gen titán ha evolucionado con éxito. Felicitaciones al anfitrión por obtener el gen violent titán. Siguiendo las indicaciones del sistema, Chen Feng comenzó a cambiar. Ah, Chen Feng gritó de dolor. Sintió que los huesos, tendones, carne y piel de su cuerpo se estiraban a la fuerza y el dolor intenso lo hacía sentir peor que la muerte. En su forma original de titán, medía 3 metros de altura y pesaba más de 2.000 kilogramos. Ahora mide 6 metros de altura y pesa más de 4.000 kilogramos. La piel bronceada es más oscura, el cuerpo es musculoso, los músculos explotan y el cuerpo es más fuerte y más alto que antes. Tan pronto como Chen Feng estrechó la mano, la sensación de poder en sus manos lo obsesionó. Este poder me fascina. Líder de pandilla, ¿qué tal si pruebas tu poder? Dijo el profesor Lizard. Optimus Prime, consigue un juego de Transformers gigantes de tercera generación hechos de Vibranium, ordenó Chen Feng. No, mi señor, dijo Optimus Prime. Un conjunto de Transformers salió volando de la villa y aterrizó frente a Chen Feng. Chen Feng sacó el sol artificial de los Transformers. De lo contrario, una vez que el sol artificial explotara, todos estarían condenados. Después de sacarlo y dárselo al Dr. Octopus, golpeó a los Transformers con todas sus fuerzas. Hubo un fuerte golpe. Chen Feng destrozó el Transformador de 8,5 metros de altura. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 261. Chitauri versus humanos. Boom, tierra, en algún lugar del desierto de los Estados Unidos, se escuchó un fuerte sonido en el cielo y luego apareció un enorme remolino. El vórtice continuó expandiéndose y apareció un agujero circular en el medio. Puedes ver lo que sucede dentro desde el agujero. En su interior hay un universo oscuro. Aunque estaba oscuro, aún se podían ver innumerables naves espaciales en su interior. La nave espacial más grande es del tamaño de un asteroide. Odín está en la nave espacial más grande. Odín vio el puente arcoíris abriendo un túnel espacio temporal que conducía a la Tierra, señaló la Tierra y emocionado le dijo al rey Chitauri. Su majestad, el otro lado del túnel espacio temporal es la Tierra. El rey Chitauri agitó su mano y gritó un sonido. Ataque. En un instante, innumerables Chitauri condujeron aviones biomecánicos y entraron a la Tierra a través del túnel espacio-tiempo. Tan pronto como los Chitauri entraron a la Tierra, comenzaron a causar estragos locamente. Mata personas cuando las ve y destruye cosas cuando las ve. Los residentes del páramo lucharon por escapar uno por uno. Pero no es tan rápido como el avión biomecánico de los Chitauri. Cualquiera que sea alcanzado por los Chitauri será asesinado por los Chitauri. Los seres humanos tienen satélites en el espacio exterior, a través de los cuales pueden ver todos los rincones de la Tierra. Hubo un movimiento tan grande en el desierto americano que era imposible que todos los países no lo supieran. Como resultado, los jefes de Estado acudieron a una reunión remota de emergencia en línea. Estados Unidos es el líder, después de todo, Estados Unidos es el más poderoso y el incidente también ocurrió en el territorio de Estados Unidos. Estados Unidos exige que todos los países envíen tropas de élite a Estados Unidos para derrotar a los extraterrestres. Todos los países estuvieron de acuerdo. Después de todo, todos son seres humanos y si no ayudan a Estados Unidos ahora, será el turno de su país cuando Estados Unidos sea destruido. Estados Unidos envió tropas y se apresuró a huir al desierto de inmediato. Varios países también han comenzado a enviar tropas a Estados Unidos y también se están preparando para la guerra. Aunque Estados Unidos aún no ha luchado contra los Chitauri, vieron que los Chitauri empuñaban armas de alta tecnología y mataban humanos locamente, y supieron que los Chitauri no eran débiles. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos envió urgentemente a Wen a pedirle ayuda a Chen Feng. El ser humano más fuerte de Chen Feng también es un humano en la tierra. Creen que Chen Feng no ignorará la muerte. De hecho, no es necesario que Estados Unidos le pregunte a Chen Feng, Chen Feng ya está listo para apoyarlo. Tierra artificial. Chen Feng se subió a un ala delta y se paró en lo alto del cielo. Frente a él había 10 millones de miembros de Tianxiao y con armadura de acero. No. Dijo en voz alta. Acabo de enterarme a través del satélite que hay una raza alienígena atacando la tierra y matando humanos. Esa raza alienígena son los Chitauri. Vienen de la Vía Láctea. Son cuerpos biomecánicos con alta tecnología y fuerza poderosa. Si no nos importa, los Chitauri matarán a todos los humanos y nosotros, los humanos, desapareceremos en el universo. Quiero preguntarte, ¿quieres morir? 10 millones de miembros de Tianxiao y rugieron enojados. No quiero morir. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Dijo Chen Feng en voz alta. Pelea, 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 todos repetían una palabra. Chen Feng levantó la mano para pedir silencio. Después de calmarse, dijo. Por el bien de la humanidad y para sobrevivir, decidí ir a la guerra con los Chitauri. Matar, 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 todos gritaban como locos. Chen Feng agitó la mano y ordenó. Todos, vámonos, wash, wash, 10 millones de miembros de Tianxiao y activaron sus armaduras de acero y despegaron uno tras otro. Chen Feng hizo que King Kong fuera más pequeño, se lo guardó en el bolsillo y luego voló rápidamente a la zona silvestre de los Estados Unidos. 10 millones de miembros de Tianxiao y siguieron a Chen Feng. La isla privada está cerca de los Estados Unidos, por lo que Chen Feng y los demás llegaron rápidamente al área silvestre. Llegó antes que las tropas enviadas por Estados Unidos. Chen Feng agitó la mano y ordenó con intención asesina. Matar. 10 millones de miembros de Tianxiao y condujeron hábilmente sus armaduras de acero y comenzaron a dispersarse, cazando a los Chitauri. Tat tat tat, bum bum bum, bam bam bam, washé, el ataque de los hombres de Chen Feng mató e hirió a más de 10.000 Chitauri en un instante. El profesor Lizard y el Dr. Hank también se unieron a la batalla esta vez. Estaban detrás, encendiendo el equipo en el Reino Cuántico y liberando al ejército de lagartos y al ejército de hormigas cultivados en el Reino Cuántico. Inumerables legiones de hormigas y legiones de lagartos salieron del Reino Cuántico y fueron transformadas a tamaños normales por partículas Pym. Estos lagartos y hormigas son extraordinarios. Han estado luchando entre sí en el Reino Cuántico durante mucho tiempo y también han estado devorando tardígrados con locura. Han evolucionado a varios niveles y se les puede llamar los lagartos y hormigas más fuertes de la Tierra. La legión lagarto atacó a los Chitauri que aterrizaron en el suelo, al igual que las hormigas sin alas. Las hormigas voladoras alatas volaron y atacaron al Chitauri que conducía el avión biológico. Algunas hormigas voladoras, incluso bajo el mando del Dr. Hank, volaron hacia el túnel del espacio-tiempo, llegaron a la Vía Láctea y atacaron a los Chitauri. Chen Feng soltó a King Kong, le quitó los cinco aros apretados y lo hizo más grande, luego se paró sobre los hombros de King Kong y observó con interés cómo sus hombres cazaban a los Chitauri. En su opinión, los Chitauri sólo estaban aquí para regalar experiencia y equipamiento. Era muy codicioso por el equipo y la tecnología de los Chitauri. De lo contrario, con su fuerza, lanzar un gran sol artificial puede hacer estallar el túnel del tiempo y el espacio del puente arco iris. No importa cuán grande o robusta sea la nave espacial Chitauri, no puede resistir el aterrador poder de la explosión del sol artificial. Por lo tanto, no le preocupa en absoluto que los Chitauri destruyan la Tierra. Los funcionarios estadounidenses no pudieron evitar dar un suspiro de alivio cuando vieron a Chen Feng liderando a sus hombres para luchar con los Chitauri. Si Chen Feng toma medidas, no se preocuparán por no poder derrotar a los Chitauri. Tan pronto como el ejército estadounidense llegó al páramo, comenzaron a atacar a los Chitauri en Tierra. El ataque del ejército estadounidense contra los Chitauri fue tan débil como un caballo. Se necesitaron cientos de miles de tropas para matar a decenas de Chitauri en un minuto. Y cualquiera de los hombres de Chen Feng puede matar a decenas de Chitauri en un minuto. Los Chitauri son de hecho la raza que domina la galaxia y su número es asombroso. Una corriente continua de Chitauri ingresó a la Tierra desde el túnel espacio temporal, matándolos sin cesar. Después de que Odín vio la situación en la Tierra a través del poder mágico del cetro, le suplicó al rey Chitauri. Su majestad, los humanos son demasiado fuertes. Necesita enviar un ejército más fuerte para destruir a los humanos y gobernar la Tierra. Dragón blindado, sal. Ordenó el rey Chitauri. Rugido. Un rugido como el rugido de un dragón. Enormes criaturas parecidas a tortugas volaron hacia el túnel del espacio-tiempo. Estas enormes criaturas son en realidad buques de guerra Chitauri. Es biomecánico. Tiene una defensa fuerte, un poder de mordida aterrador y una cola poderosa. No sólo puede nadar en el aire, sino que también puede ser parasitado por Chitauri. Cuando el dragón acorazado entró en la Tierra, todos los humanos quedaron en shock. Porque el dragón acorazado es demasiado grande. Al ver esto, Chen Feng sonrió levemente y ordenó. Todos los Ulx atacan al dragón blindado. Diez mil Ulx rugieron y corrieron hacia al dragón blindado. Capítulo 262. Dragón blindado de hierro. Optimus Prime, actúa, ordenó Chen Feng. No, señor. Decenas de miles de robots gigantes volaron llevando enormes cadenas de hierro. El robot gigante voló muy rápido y voló frente al dragón blindado en un abrir y cerrar de ojos. Los robots gigantes miden 8,5 metros de altura. Frente al dragón acorazado no son más que saltamontes, pero cuando se activan las partículas pin de sus cuerpos, se convierten en supergigantes, de cientos de metros de altura y mucho más grandes que el dragón acorazado. Entonces, el robot entró en acción, extendió su enorme mano y agarró el cuello del dragón blindado. El dragón blindado tiene superdefensa, gran fuerza y una fuerza de mordida exagerada, pero es como una tortuga y se mueve lentamente. No, después de ser estrangulado por el robot, no podía moverse. Los Chitauri del dragón blindado atacaron al robot con locura, y una gran cantidad de Chitauri saltó sobre el robot. Pero su poder es demasiado pequeño para causar daño al robot. Hulk también está aquí. Subieron desde los pies del robot, luego saltaron sobre el dragón blindado, limpiando rápidamente al Chitauri del dragón blindado. Cada robot abandonará inmediatamente el campo de batalla tan pronto como atrape un dragón blindado. Después de esta guerra, podremos estudiar extraterrestres vivos, dijo alegremente Chen Feng. Con la tecnología de los Chitauri y las poderosas criaturas galácticas, le será de gran utilidad para ingresar al universo. El rey Chitauri vio que los buques de guerra que envió fueron destruidos o capturados, lo que lo hizo sentir particularmente humillado. Se volvió para mirar a Odín y preguntó enojado. ¿Son estos los humanos débiles a los que llama? Su majestad, tiene que hacerlo. Créanme. Solo hay unos pocos humanos fuertes. La mayoría de los humanos son muy débiles, no diferentes a los pequeños insectos en su galaxia, dijo Odín. Mientras traiga problemas a los humanos, hará cualquier cosa, de todos modos, tiene un bastón, puede teleransportarse y nadie en el mundo puede atraparlo. El rey Chitauri decidió creer en Odín. Después de todo, más de 10 millones de enemigos le parecían una fuerza pequeña. Le dijo a Odín. Amplía el túnel del tiempo y el espacio para que más tropas mías puedan entrar a la tierra. Humanos lo antes posible. Ha visto el poder de los humanos. Si el túnel espacio-tiempo no se expande, su ejército le dará experiencia al enemigo y será imposible derrotar a los humanos en poco tiempo, lo que causará su ejército sufrir a enormes pérdidas. Si Odín puede expandir el túnel del tiempo y el espacio, entonces su ejército podrá entrar a la tierra en mayor número, y el número será mayor. No importa cuán poderoso sea el enemigo, no será rival para su ejército. En la galaxia, los Chitauri son capaces de dominar debido a su gran número. Dependen de su número para eliminar enemigos poderosos uno por uno y luego obtener trofeos. Por lo tanto, los Chitauri se vuelven más fuertes a medida que luchan. La razón por la que vino a atacar la tierra esta vez es porque quiere gobernar el sistema solar. La tierra es el más débil entre los nueve reinos, por lo que aceptó que Odín atacara la tierra, quería ocupar la tierra y usarla como trampolín para atacar otros planetas. Odín hizo una mueca y dijo, el túnel del espacio-tiempo ya es el más grande. Si se hace más grande, el puente arcoiris se dañará. ¿Por qué no quiere expandir el túnel del espacio-tiempo para que más Chitauri puedan luchar contra los humanos? La anchura del actual túnel espacio-temporal ya es el límite del puente arcoiris. Ya sabes, incluso el enorme dragón blindado puede atravesar el túnel espacio-temporal actual. El rey Chitauri estaba muy insatisfecho con la respuesta de Odín y dijo con cara seria. No puedes permitir que más de mis tropas entren a la tierra, así que ve a la tierra para ayudarme a contener a los hombres fuertes de la humanidad para que mi ejército puede acumularse contra el enemigo hasta cierto punto. Una vez que mi ejército haya establecido un punto de apoyo firme en la tierra, incluso si toda la humanidad viene a atacarnos, no será nuestro oponente. Odín asintió y dijo, está bien, iré. En la tierra, excepto Chen Feng, no le teme a nadie. Ya había decidido huir cuando conoció a Chen Feng. El dios del trueno se puso de pie y dijo, padre, yo también iré. Odín hizo un gesto con la mano y dijo, eres demasiado débil, quédate aquí. Padre, déjame ir. No le tengo miedo a la muerte. Dijo el dios del trueno obstinadamente. Ahora, con la ayuda de los Chitauri, ha recuperado la confianza. Te ordeno que te quedes, dijo Odín con seriedad, luego se dio la vuelta, voló hacia el túnel del espacio-tiempo y entró en la tierra. Cuando Chen Feng vio aparecer a Odín, inmediatamente se puso serio, agitó la mano y ordenó, Dr. Hank, depende de usted. Solo mírelo. Dijo el Dr. Hank con confianza. Bajo su mando, una gran cantidad de hormigas reyes voladoras emergieron del reino cuántico, estas hormigas reyes voladoras eran tan grandes como las hormigas normales y no se podían ver con claridad sin mirar con atención. El rey hormiga voladora voló en el cielo y se dispersó, pero no atacó a ningún Chitauri. Fue diferente cuando Odín se acercó al rey hormiga voladora. Los reyes de las hormigas voladoras que están cerca de Odín atacarán a Odín con locura. El rey hormiga voladora fue entrenado por el Dr. Hank en el reino cuántico y es tan poderoso que puede resistir los ataques de luz energética ordinaria de Odín sin usar una armadura de vibranio. Los reyes hormigas voladoras del tamaño de una hormiga también tienen ventajas debido a su pequeño tamaño. Pueden meterse en la ropa o el cuerpo de Odín y atacar a Odín. Las hormigas voladoras eran tan pequeñas que Odín no las notó, cuando se enteró, varias hormigas voladoras ya se habían metido en su ropa, y una de ellas incluso se metió en sus oídos y le señaló el tímpano. Ah. Mis oídos, gritó Odín. Luego sintió dolores punzantes en todo el cuerpo y comprendió que había caído en la trampa. Rápidamente usó su poder mágico para sacar a todos los reyes hormigas voladoras de su cuerpo. Luego vuela rápidamente. Is, Odín fue mordido en la cara por un rey hormiga voladora mientras volaba y lo abofeteó. No importa de dónde volará Odín, el rey hormiga voladora lo mordería, lo que lo obligaría a retirarse del túnel del espacio-tiempo a la nave espacial Chitauri en la galaxia. El rey Chitauri vio a Odín llegar a la tierra, volar y luego regresar. No pudo evitar rugir enojado. Odín, ¿estás bromeando? Su majestad, no lo hice. Fue Chen Fen quien hizo algunos errores terribles. El pequeño monstruo hormiga me mordió tan pronto como llegué a la tierra, y no tuve más remedio que regresar, explicó Odín. Mi ejército ha perdido millones de vidas a manos del enemigo, y tú, solo recibiste algunos mordiscos de hormigas antes de retirarte. ¿Aún tienes la cara? Dijo enojado el rey Chitauri. Si fuera el viejo Odín, realmente no se atrevería a tratarlo así. Pero ahora Odín ya no es el gobernante de los nueve reinos, por lo que no se atreve a poner cara a Odín. La cara de Odín era fea y sabía que estaba equivocado. Mordió la bala y dijo, lo siento, voy a pelear. Después de que Odín regresó a la tierra, Thor también entró en la tierra. Estaba enojado y quería usar su fuerza para demostrarle a los Chitauri que sus dioses eran muy fuertes y no permitirían ser humillados. Capítulo 263. Mata al dios del trueno con una palma. Cuando Thor llegó a la tierra, corrió hacia un miembro de Tianxiaui que llevaba una armadura de acero, pero quedó impresionado antes de que pudiera atacar. Cayó al suelo y fue destrozado por un enjambre de lagartos gigantes. Thor es tan miserable. Vine con un sueño, pero terminé muriendo sin siquiera una ronda, y fui asesinado por personitas y algunos lagartos gigantes. Para evitar la mordedura del rey hormiga voladora, Odín usó magia para crear un escudo de energía. Con el escudo de energía, ya no será mordido por el rey hormiga voladora, pero ya no le permitirá usar el cetro para emitir luz de energía, por lo que sólo podrá seguir esquivando. Después de la muerte de Thor, lo sintió. Suspirando, agitó su cetro y el dios del trueno resucitó dentro de su escudo de energía. Después de la resurrección, el dios del trueno bailó salvajemente con sus manos y pies, y seguía diciendo. No, no, Odín gritó. Thor. Odín despertó al dios del trueno, abrió los ojos. Y vio que era su padre. Sus emociones se calmaron al instante. Te enviaré de regreso. No vuelvas a la tierra. Los seres humanos son muy poderosos ahora, dijo Odín con severidad. El dios del trueno bajó la cabeza y dijo avergonzado. Lo siento, padre, te he decepcionado. Tú eres la esperanza de los dioses. Tienes una gran responsabilidad, por lo que tu seguridad es muy importante. ¿Sabes? Dijo Odín seriamente. Lo sé, dijo el dios del trueno. Odín despidió a Thor, y cuando entraron en el túnel del tiempo y el espacio, se escuchó un sonido perforando el cielo detrás de ellos. Odín miró hacia atrás y vio a Chen Fen volando hacia ellos en un ala delta. Luego detente frente a ellos. Odín, dios del trueno, no te vayas. Dijo Chen Fen con una sonrisa. Chen Fen, ¿qué quieres? Dijo Odín con nerviosismo. Cuando Thor vio a Chen Fen justo frente a él, su cuerpo tembló incontrolablemente y las imágenes de Chen Fen matándolo siguieron apareciendo en su mente. Miedo, miedo, le hizo querer regresar rápidamente a la galaxia. ¿No sabes lo que quiero hacer? Se burló Chen Fen. ¿Cómo sé lo que piensas? Odín fingió deliberadamente ser estúpido. Dame tus genes y luego dame el cetro, el destructor y la fuente de escarcha, y ya no te causaré problemas, e incluso podré devolverte a Asgard, dijo Chen Fen. Odín de repente se rió y dijo, jaja, incluso si me lo das, no puedo retenerlo. Es mejor matar a todas las personas que puedan amenazarme, y luego podré unificar los nueve reinos nuevamente. Recházame. Entonces lo siento, no te lo pondré fácil. Después de que Chen Fen dijo eso, se transformó en un gigante violento. A medida que se transformaba, el planeador bajo sus pies también se hacía más grande. Rugido, Chen Fen rugió de ira y su transformación fue exitosa. Odín se sorprendió, había visto a Chen Fen en la forma de un gigante antes, pero el Chen Fen actual medía seis metros de altura, tenía piel de bronce oscuro y un cuerpo corpulento que hacía temblar a la gente. Aunque estaba el escudo de energía de Odín, el dios del trueno aún podía sentir el aura que emanaba de Chen Fen, lo que lo asustó aún más, con sudor frío brotando de su frente. Odín sintió que tal vez ya no fuera el oponente de Chen Fen, por lo que se retiró lentamente. Mientras regresara a la galaxia, ya no le tendría miedo a Chen Fen. Chen Fen vio los pensamientos de Odín y dijo, traje de Venom. Venom se fusionó con él con comprensión. Con la bendición del veneno, su poder ha alcanzado un nivel aterrador. Rugió enojado, rugido, y luego saltó del ala delta hacia Odín. Odín rápidamente aumentó la salida del escudo de energía para resistir el ataque de Chen Fen. Chen Fen extendió su enorme palma y golpeó el escudo de energía de Odín como si fuera una pelota de baloncesto. Antes de que la palma de Chen Fen tocara el escudo de energía, el escudo de energía se deformó debido a la presión del aire ejercida por su palma. Hubo un fuerte golpe. El escudo de energía se rompió instantáneamente. La palma de Chen Fen continuó golpeando a Odín y Thor. Odín vomitó sangre en el acto. Y Thor murió en el acto. Ambos cayeron del cielo y crearon un pozo de más de 10 metros de profundidad en el suelo. Esto muestra cuán poderoso y aterrador es Chen Fen. Odín es digno de ser el padre de los dioses y puede sobrevivir a un ataque tan aterrador. Subió al pozo, agitó su cetro, usó la teletransportación y escapó. Ya no se atrevía a volver a luchar contra Chen Fen. Él y Chen Fen están en niveles completamente diferentes. Afortunadamente, tiene la capacidad de salvar su vida. De lo contrario, definitivamente moriría si se encontrara con Chen Fen esta vez. Odín se escapó y Chen Fen no lo persiguió. Porque realmente no puedo ponerme al día. Después de que Odín se fue, Chen Fen dejó de actuar y en su lugar dirigió la batalla. En el ejército estadounidense oficial, el capitán estadounidense miró la feroz batalla en el cielo y le preguntó a Wen junto a él. Wen, ¿son gente de Tianxiaui? ¿Por qué son tan poderosos? Wen asintió. Sí, lo son. Miembros de Tianxiaui, y el líder de su pandilla, Chen Fen, es un hombre extremadamente poderoso. ¿Por qué quieren atrapar esas bestias gigantes volando en el cielo? Continuó preguntando el capitán estadounidense. Eso es porque la gente de Tianxiaui quiere capturarlo y estudiarlo. La gente de Tianxiaui es muy poderosa porque usan la tecnología para hacerse más fuertes, explicó Wen. Preséntame a Chen Fen cuando tengas la oportunidad. Quiero conocerlo, dijo el capitán estadounidense. No lo hagas. Chen Fen es muy dominante y no juega con el sentido común. Si vas a verlo, probablemente lo enojarás y traerás un desastre a los Estados Unidos, dijo Wen con seriedad. Qué hombre tan extraño y fuerte, suspiró el capitán estadounidense. Los funcionarios estadounidenses entendieron las intenciones de Chen Fen cuando vieron que Chen Fen atrapaba constantemente a los dragones acorazados, por lo que ordenaron al ejército que también capturara a los dragones acorazados y los llevara de regreso para estudiarlos. El ejército oficial estadounidense escuchó las órdenes desde arriba y simplemente las ignoró. El dragón acorazado es una bestia gigante del tamaño de una montaña. ¿Cómo van a atraparlo? Sin suficiente fuerza y sin herramientas, atrapar al dragón blindado es una completa tontería. Iron Man y Fury se sintieron particularmente descontentos cuando vieron la batalla entre Tianxiao y Chitauri en la distancia. El poder de combate mostrado por Tianxiao y es tan fuerte que cualquiera puede desafiarlo solo. La venganza es básicamente imposible. Ahora todos quieren disolver a los vengadores. Con el paso del tiempo, se hizo oscuro. Pero la batalla continúa. Unos días más tarde. La batalla aún continúa. Chitauri sufrió cientos de millones de bajas. Cientos de miembros de Tianxiao y también sufrieron bajas. Los ejércitos de otros países sufrieron cientos de miles de bajas. Todos los cuerpos de los Chitauri fueron divididos entre las naciones. Chen Feng solo quería una pequeña parte. El potencial humano es ilimitado. No, solo han pasado unos días. Los humanos ya pueden crear pistolas láser Chitauri. Con las pistolas láser, la fuerza militar de varios países ha mejorado enormemente. Este es el beneficio que aporta la guerra, que puede traer un gran desarrollo a la humanidad. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad comenzó a entrar en la era tecnológica. El rey Chitauri ya no desprecia a los humanos, porque los humanos en un pequeño planeta mataron hasta 100 millones de sus tropas. Capítulo 264. 10 millones de dragones blindados. Bajo la presión del rey Chitauri, Odín fue a Nidaville para encontrar al rey enano y le pidió que lo ayudara a construir varios puentes arcoiris grandes. Por supuesto que el rey enano se negó. Cuanto más ayudan a Odín, más fuerte se vuelve el odio de Chen Feng hacia ellos. Para entonces no habrá posibilidad de conversaciones de paz con Chen Feng. Odín no tuvo más remedio que pelearse. Si el rey enano no accedía a su petición, llevaría a los Chitauri a atacar Nidaville, y lo haría inmediatamente. Tengo miedo. El rey de los enanos estaba asustado. Acepta ayudar a Odín a construir cinco puentes arcoiris grandes más. Construir un puente arcoiris lleva tiempo. Por lo tanto, el rey Chitauri ordenó retirar sus tropas y esperar hasta que se construyeran cinco puentes arcoiris antes de atacar la Tierra. Él cree que los humanos definitivamente no serán sus oponentes de los Chitauri para entonces. El túnel espacio temporal sobre el páramo americano desapareció y los Chitauri ya no atacaron la Tierra. Toda la humanidad lo celebra. Pensando que los Chitauri estaban asustados por ellos, todos evacuaron. Solo Chen Feng sabía que los Chitauri no se rendirían fácilmente. Después de todo, la fuerza principal de los Chitauri todavía está ahí. Para estimular el potencial humano, le pidió a Optimus Pine que difundiera sus palabras a toda la humanidad. Les dijo a todos que los Chitauri eran los señores supremos de la galaxia y que su número era inconmensurable. Con su velicosidad y su falta de voluntad para admitir la derrota, los Chitauri definitivamente atacarían la Tierra nuevamente. Por el bien de la seguridad de la Tierra, espero que todos puedan unirse para luchar contra el ataque Chitauri. Además, también aportó la tecnología que adquirió de los Chitauri. Biomecánica. Una tecnología que permite la fusión de biología y maquinaria. Por un momento, toda la humanidad aplaudió. Porque vieron esperanza, la esperanza del surgimiento de la humanidad. Como resultado, toda la humanidad se puso ocupada. Si tienes dinero, da dinero. Si tienes poder, da esfuerzo. En tan solo unos días, la fuerza de los seres humanos ha vuelto a mejorar a un nuevo nivel. La fuerza de Tianxiaui ha mejorado aún más aterradoramente. También se utiliza la biomecánica. La diferencia es que sus monturas se convirtieron en dragones blindados. Si, Chen Fen y el Dr. Ancan han estudiado a fondo al dragón blindado. Luego hicieron el dragón acorazado más pequeño y luego usaron tecnología de clonación para clonar una gran cantidad de dragones acorazados. El siguiente paso es instalar una gran cantidad de armas en la armadura de cuero del dragón blindado. El dragón blindado modificado es una fortaleza móvil. Es tan poderoso que supera a todas las naves espaciales de los Chitauri. Chen Fen le dio a cada país un dragón blindado para aumentar la fuerza de cada país. No más servirá. Debido a que los países no tienen tecnología de partículas pin y el dragón blindado es demasiado grande, un dragón blindado es suficiente. El carisma de Chen Fen ha conquistado a toda la humanidad. Toda la humanidad olvidó las malas acciones pasadas de Chen Fen y comenzó a adorar a Chen Fen como a un dios y salvador de la humanidad. Ahora tanto Fury como el orgulloso Iron Man admiran el poder de Chen Fen. Como resultado, los vengadores se disolvieron. Si no hay esperanza de venganza, no hay necesidad de existir. Fury no estaba dispuesto a ser mediocre y estaba acostumbrado a ser un líder. Con el apoyo de funcionarios estadounidenses, reconstruyó Schild. El Schild. Reconstruido es más fuerte que antes. Porque la gente es muy fuerte ahora. Medio mes después. Seis grandes agujeros aparecieron en el cielo sobre el páramo americano. Cuando los funcionarios estadounidenses vieron esto, quisieron llorar. Mala suerte. Simplemente no podían entender por qué cada vez que había un desastre, siempre ocurría en los Estados Unidos. La línea divisoria, esta vez, los Chitauri atacaron la tierra nuevamente, y el primero en resistir a los Chitauri siguió siendo Tianxiaui. El mundo entero se movilizará y la escena será trascendental. Cada miembro de Tianxiaui tendrá un enorme dragón blindado. Además, la armadura de acero que usan tiene memoria biológica, por lo que pueden controlarla con facilidad. A diferencia de antes, se requería la cooperación del sistema para controlar la armadura de acero. Ahora, para ellos, el sistema se utiliza para comandar varias armas en el dragón blindado. Diez millones de enormes dragones blindados aparecieron en el páramo. Los funcionarios estadounidenses quedaron atónitos. Fue impactante que la fuerza de Chen Feng hubiera crecido demasiado rápido. Impresionante. Ataque Chen Feng agitó la mano. Todos los miembros de Tianxiaui, montados en monturas de dragones blindados, lanzaron un ataque contra los Chitauri. Los Chitauri no se dieron por vencidos y, bajo el mando de su líder, también lanzaron un ataque contra Tianxiaui. Quieren proteger seis túneles espaciotemporales para que más personas puedan llegar a la Tierra. Cientos de millones de Chitauri han llegado ya a la Tierra. El cielo y la Tierra se llenaron de oscuridad. Hay decenas de miles de dragones con armadura. Bum, 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 bajo el mando de los miembros de Tianxiaui, las armas en sus monturas, los dragones blindados, dispararon varias balas de cañón. Explotan un gran pedazo. Los Chitauri en el cielo cayeron como lluvia. El rey Chitauri de la galaxia quedó desconcertado cuando vio a los humanos en la Tierra conduciendo a los dragones blindados para atacar a su ejército. El dragón acorazado es una criatura exclusiva de su clan Chitauri, e incluso ellos mismos no tienen muchos de ellos. Pero hay diez millones de humanos y son incluso más poderosos que sus dragones acorazados. Miró a Odín, frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué los humanos tienen tantos dragones blindados? Odín sacudió la cabeza y dijo. Yo tampoco lo sé, pero sé que los humanos son muy creativos, incluso más que los enanos. Necesita ser más fuerte, así que sospecho que los humanos han dominado la tecnología de hacer dragones acorazados, por lo que pueden hacer tantos dragones acorazados en poco tiempo. Los dragones acorazados son enormes en tamaño. Incluso si dominan la tecnología no pueden hacerlos en poco tiempo. Crea tantos dragones blindados, dijo el rey Chitauri. Entonces no lo sé, dijo Odín con una mueca. Intentas resolverlo, dijo el rey Chitauri. Está bien. Dijo Odín de mala gana. Al vivir bajo la valla, todavía tienes que pedir ayuda a los demás. Si no estás de acuerdo, los dos se separarán. La única opción que le queda a él es estar de acuerdo. Esta vez, aprendió sabiamente y usó su increíble habilidad de teletransportación para abandonar rápidamente el campo de batalla después de entrar a la tierra. El rey Chitauri miró expectante cuando vio partir a Odín. Quería obtener la tecnología que permitiera a los humanos crear una gran cantidad de dragones blindados en un corto periodo de tiempo. Los Chitauri tienen mucha tecnología para fabricar dragones blindados y pueden gobernar todo el universo. Tal vez incluso pueda derribar a Thanos. Entonces conviértete en el rey del universo. Tierra. En el suelo del páramo, innumerables lagartos gigantes mordían furiosamente a los Chitauri. Las pistolas láser de Chitauri causaron daños limitados a los lagartos gigantes y, junto con las poderosas capacidades de regeneración de los lagartos gigantes, la batalla en tierra fue completamente unilateral. Detrás del ejército de lagartos gigantes, hay una gran cantidad de máquinas que recolectan equipos Chitauri. El ejército oficial estadounidense estaba en la distancia, observando a los Tianxiao y pelear con los Chitauri, y no pudieron hacerse a un lado por completo. Capítulo 265. Dioses estúpidos. El rey Chitauri vio que el Tianxiao y era poderoso, mucho más allá de su imaginación. Entonces cambió su estrategia y usó la estrategia de alejar al tigre de la montaña para alejar al Tianxiao y. Ordenó a los Chitauri que habían entrado en la tierra que se dispersaran, entraran en ciudades humanas y causaran destrucción. Como resultado, Chen Feng no se detuvo ni se preocupó por los Chitauri que se fueran, y continuó ordenando a sus hombres que cazaran a los Chitauri en la entrada de los seis túneles del espacio-tiempo. Pronto, se enteró por Optimus Paine de que todos los Chitauri que entraban en ciudades humanas habían sido asesinados por humanos. Sin embargo, las pérdidas humanas no fueron pequeñas. Millones de víctimas. En comparación con los cientos de millones de Chitauri, tener millones de bajas se consideraba una gran victoria. El plan del rey Chitauri de desviar al tigre de la montaña causó enormes pérdidas a la humanidad y, al mismo tiempo, hizo que la humanidad odiara aún más a los Chitauri. Como resultado, los humanos que no temían a la muerte formaron grupos y se dirigieron al desierto americano para cazar a los Chitauri. Equipos civiles independientes, además de ejércitos de varios países, miembros de fuerzas importantes y el extremadamente poderoso Tiang Xiaoyi, están densamente poblados en el desierto de los Estados Unidos. Tanto es así que los Chitauri ya no pueden salir volando del páramo estadounidense para causar estragos en las ciudades humanas. Los Chitauri ya no desprecian a los humanos e incluso los ven como seres superiores. El rey Chitauri estaba enojado por las enormes pérdidas de su ejército, golpeó el mango del trono y le rugió a Odín. Odín, una vez fuiste el gobernante de los nueve reinos, y la raza divina que lideraba será la raza más fuerte del mundo. Sistema solar, pero ahora, ¿te da vergüenza? Ahora, tanto los humanos como los gigantes de hielo son mucho más poderosos que tus protos. Otras razas ya no son inferiores a tus protos. Tienes el descaro de despreciar a los humanos y llamarlos estúpidos mortales. Todavía desprecio a los humanos por ser estúpidos. Para dejar de gobernar a la humanidad. ¿Entonces qué? Sin la opresión de los dioses, la humanidad creció rápidamente, desde ser débil hasta ahora poder competir con nosotros, Chitauri. Creo que sois vosotros, los dioses. Que son estúpidos. Todo lo que sucede ahora es que tú y tus dioses lo trajeron. El rostro de Odín estaba particularmente feo después de ser regañado, y también se sintió extremadamente avergonzado. Porque todo lo que dijo el rey Chitauri era verdad. Los seres humanos, a quienes los dioses despreciaban, crecieron en sólo unos pocos miles de años sin su opresión y se convirtieron en una civilización superior, con una fuerza superior a la de los dioses. Se arrepiente. Si no hubiera despreciado a la humanidad en aquel entonces y hubiera continuado gobernando a la humanidad. No importa cuán inteligentes y poderosos sean los humanos, no pueden ascender. Ahí, Odín suspiró y respondió impotente al rey Chitauri. El dios del trueno estaba insatisfecho, la dignidad de dios no permitiría que otros lo pisotearan. Se puso de pie, miró al rey Chitauri y dijo, Su majestad, ¿por qué dice esto sobre mi padre? Mi padre es un rey benevolente que sólo permitió que los seres humanos se desarrollaran de forma independiente. Por lo tanto, mi padre es un gran rey benevolente. Es sólo que un demonio llamado Chen Fen apareció en la humanidad. Calumnió el regalo de dios a la humanidad y llevó a los gigantes de hielo a ocupar Asgard. Nuestros dioses no tienen la culpa, pero Chen Fen sí. El rey Chitauri frunció los labios. Sonrió levemente. Y le preguntó a Odín. Odín, por favor responde, ¿tienes la culpa? Yo tuve la culpa. Fue mi decisión la que condujo al desastre actual, dijo Odín con sinceridad. Padre, no te equivocas, dijo el dios del trueno en voz alta. Odín miró a Thor, sacudió la cabeza decepcionado y dijo, Oh. Tú. Eres demasiado impulsivo y arrogante. Ni siquiera puedes controlar tu propio temperamento. ¿Cómo puedes liderar el ascenso de los dioses de esta manera? Yo, Thor estaba avergonzado. El rey Chitauri agitó su mano hacia el dios de la eternidad con disgusto y dijo, Dios del trueno, sal, quiero discutir cosas con tu padre. El dios del trueno instintivamente dijo, Soy el príncipe del reino eterno. No hay nada que no puedas hacer por mí. ¿Estás escuchando? Odín miró a Thor y gritó, Fuera. Thor golpeó con el pie y se alejó enojado. Después de que el dios del trueno se fue, el rey Chitauri dijo sarcásticamente, Odín, no estoy hablando de ti. Cuando no gobernabas los nueve reinos, eras una persona extremadamente astuta. Incluso ella fue conspirada por ti. Pero desde que unificó los nueve reinos. Después de convertirse en un reino, se convirtió en un rey tonto. Primero despreció a los seres humanos, y luego siguió disfrutándolos, lo que le llevó a perder el control sobre otros reinos. Tú, el rey, has fracasado. Rey Chitauri, deja de hablar, ya lo sé. Mal. Dijo Odín avergonzado. Está bien, no diré más. Déjame preguntarte ahora, pase lo que pase, todavía eres un rey que ha gobernado la tierra. En ese momento, la cantidad de dioses en la tierra no era pequeña, así que no tienes las coordenadas de otros lugares. ¿Tienes que abrir el túnel espacio-tiempo? Sobre el páramo de los Estados Unidos. ¿Sabes que debido a esto, perdí cientos de millones de tropas? Preguntó el rey Chitauri. Lo siento, solo tengo esta coordenada. Si quiero crear nuevas coordenadas, necesito preguntarles a los enanos, dijo Odín. Auge. El rey Chitauri aplaudió y dijo enojado. Entonces, ¿por qué no te vas rápido? Yo, está bien. Dijo Odín impotente. Su relación con los enanos ahora se ha roto. Si intenta obligarlos a hacer algo por él esta vez, lo más probable es que se convierta en enemigo de los enanos, o incluso haga que los enanos recurran a los humanos. Así que esta vez planeaba tener una buena charla con el rey de los enanos, y si eso no funcionaba, les daría algunos beneficios a los enanos. Cuando Odín estaba a punto de entrar en Nidaville, de repente descubrió que no podía entrar en Nidaville a través del túnel del tiempo y el espacio. De repente tuvo un mal presentimiento. Intentó entrar a Nidaville desde otros túneles espaciales y temporales, pero el resultado fue el mismo, no pudo entrar. Sabía que los enanos habían cerrado todos los túneles espaciales y del tiempo que conducían a Nidaville. Puede teletransportarse, pero no viajar en el tiempo. Si quieres ingresar a Nidaville, solo puedes atravesar el túnel del tiempo. Por supuesto, también podría estar en el espacio, volando a Nidaville. Tomaría demasiado tiempo volar hasta allí y no podía permitirse el lujo de esperar. Después de pensarlo, decidió olvidarlo. Incluso si entra en Nidaville, los enanos ya no le ayudarán. Después de todo, él y los Chitauri ahora estaban en desventaja y no pudieron derrotar a los humanos, sino que mataron a cientos de millones de sus tropas. Regresó para informar al rey Chitauri. El rey Chitauri lo miró en el acto. Llámalo un desperdicio. Reprimió su ira y aceptó la humillación del rey Chitauri. Si quiere venganza, deberá utilizar el poder de los Chitauri. Por eso está dispuesto a aceptar cualquier humillación, siempre que pueda destruir a los seres humanos. El rey Chitauri no tuvo más remedio que hacer de tripas corazón y seguir dejando que el ejército lanzara una carga mortal. Ahora sólo puede derrotar a los humanos consumiéndolos. El número total de humanos es menos de 10.000 millones y el número de Chitauri es incalculable, por lo que incluso si 10.000 Chitauri son reemplazados por un humano, aún puede consumir a la raza humana. Además, para resistir los ataques humanos, ordenó a los artesanos Chitauri que forjaran armaduras pesadas. En particular, el dragón acorazado aumentó el grosor de su armadura docenas de veces. Capítulo 266. Ilumina la vía láctea. Sin mencionar que el método del rey Chitauri funciona. El daño humano a Chitauri se reduce considerablemente. Chen Feng cree que la guerra no puede continuar y, si continúa, la humanidad definitivamente será consumida por los Chitauri. Entonces ordenó un ataque total para evitar que los Chitauri volvieran a entrar a la tierra. De todos modos, ahora los humanos han obtenido una gran cantidad de equipos Chitauri y metales específicos de galaxias. Después de escuchar la orden de Chen Feng, los miembros de Tianxiaui dejaron de ocultar su fuerza y comenzaron a atacar a los Chitauri con todas sus fuerzas. Incluso si los Chitauri usaran armaduras pesadas, no podrían resistir las armas fabricadas por humanos. Las balas perforantes destrozaron la armadura Chitauri. El misil alcanza una gran zona. Cañón de pulso, un disparo a la vez. Bajo el feroz ataque de Tianxiaui, los Chitauri se retiraron una y otra vez, e incluso las capacidades de defensa de las seis entradas y salidas del túnel espacio temporal colapsaron. Después de que el consejo de Tianxia ocupó las entradas y salidas de los seis túneles del espacio tiempo, los Chitauri que quedaban en la tierra sabían que no había salida, por lo que lanzaron una carga mortal una tras otra. Tat tat tat, bum bum bum, en más de una hora, todos los Chitauri de la tierra fueron asesinados, los que no fueron asesinados fueron capturados y utilizados como sujetos de investigación. Natasa, gritó Chen Feng. Sí, respondió Natasa. Los miembros de Tianxiaui quedarán a tus órdenes. Usarán el túnel espacio-tiempo para bombardear a los Chitauri. Puedes usar varias armas, incluidas bombas solares artificiales, nupes en forma de hongo, etc. Ordenó Chen Feng. Sí, líder de pandilla, dijo Natasa emocionada. Puede ordenar al ejército que pelee de nuevo, muy feliz. Optimus Prime, contacta a todos los países del mundo y pídeles que envíen todas las nupes en forma de hongo para que los Chitauri puedan probar las especialidades de la gente de la tierra. Recuerda, lo es todo. Si algún país se atreve a quedárselo, lo destruiré. Ellos, ordenó Chen Feng de manera dominante. La nube en forma de hongo no es la más poderosa del mundo Marvel, pero definitivamente es la más contaminante. Por la seguridad de la tierra, decidió liberar la nube en forma de hongo en la Vía Láctea para contaminarla. No, mi señor, dijo Optimus Prime. Optimus Prime transmitió las órdenes de Chen Feng a los líderes de varios países. Después de escuchar esto, los líderes de varios países inmediatamente celebraron una conferencia en línea. Finalmente decidió escuchar a Chen Feng y entregar todas las nupes en forma de hongo. Los países enviaron naves espaciales para transportar nupes en forma de hongo. Un día después, nupes en forma de hongo de todos los países fueron enviadas al desierto americano. Hay decenas de miles de nupes en forma de hongo en total. Todos los estadounidenses están temblando, temiendo que la nube en forma de hongo explote. Decenas de miles de nupes en forma de hongo que explotan al mismo tiempo definitivamente harán estallar los Estados Unidos y abrirán un agujero en la tierra. Tal vez la tierra explote debido a una gran explosión, lo que provocará que el núcleo interno de la tierra explote y, como resultado, la tierra será destruida. Donde está Chen Feng ahora, hay un equipo del reino cuántico detrás de él. Mientras la nube en forma de hongo explote, se esconderá en el reino cuántico. Natasa, comienza a liberar la nube en forma de hongo, ordenó Chen Feng. Lanzamiento de nube en forma de hongo, ordenó Natasa. Wosh Wosh, nupes en forma de hongo volaron hacia el túnel del espacio-tiempo. Aunque los Chitauri nunca han visto una nube en forma de hongo, saben que es un arma poderosa. Entonces abrieron fuego para interceptarlos. Las nupes en forma de hongo son demasiado fáciles de interceptar. La docena de nupes en forma de hongo lanzadas por Natasa fueron fácilmente explotadas por los cañones láser de Chitauri. Bum bum bum, la nube en forma de hongo explotó cuando entró en la galaxia y se acercó a la nave espacial de Chitauri. Por lo tanto, las naves espaciales frente a Chitauri explotaron instantáneamente. Las explosiones causadas por más de una docena de nupes en forma de hongo destruyeron miles de naves espaciales Chitauri, decenas de miles de buques de guerra y mataron y hirieron a cientos de millones de Chitauri. Los Chitauri se sorprendieron. ¿Qué tipo de arma es esta? Tan temible. Los Chitauri llamaron a Odín nuevamente y le preguntaron. Odín, ¿qué tipo de arma acaban de lanzar los humanos? Era tan terriblemente poderosa. No lo sé. No me han preocupado los humanos durante miles de años. Con la tecnología actual de la humanidad solo sé sobre armas ordinarias, pero nunca había oído hablar de armas tan aterradoras como ahora, dijo Odín avergonzado. Tú, el gobernante de los nueve reinos, realmente has fallado, dijo el Chitauri decepcionado. Odín bajó la cabeza y permaneció en silencio. Para ser honesto, le sorprendió la fuerza mostrada por los humanos. Ahora Dios ya no está calificado para despreciar a la humanidad. Por el contrario, los humanos están capacitados para despreciar a Dios. Cuando el rey Chitauri vio que Odín estaba en silencio, su expresión se volvió aún más fea. ¿Ahora está luchando entre retirar sus tropas o continuar atacando la tierra? Retirar sus tropas le permitiría conservar su fuerza y seguir gobernando la galaxia, pero dañaría su reputación. Quería seguir luchando contra los humanos, pero no pudo ganar. No importa cuántos Chitauri haya, es inútil ante las aterradoras armas de la humanidad. Enredado. Especialmente confundido. De este lado de la tierra. Al ver que los Chitauri habían interceptado con éxito todas las nupes en forma de hongo, Natasha le pidió ayuda a Chen Fen y le pidió que enviara robots a la galaxia para causar problemas a los Chitauri y luego lanzar nupes en forma de hongo, lo que tendría una mayor tasa de éxito. Chen Fen estuvo de acuerdo. Y cientos de miles de robots, así como una gran cantidad de fortalezas voladoras, fueron enviados a la galaxia. Tiene tecnología de partículas pin y acceso ilimitado al acero. Tiene un sol artificial que proporciona energía ilimitada. Por eso no teme las pérdidas. Si la tierra no fuera demasiado pequeña, habría planeado construir una cantidad ilimitada de robots. El robot creado por Chen Fen tiene una defensa mucho más allá de la armadura de Chitauri y puede volar muy rápido. Tanto es así que a los Chitauri les resultó difícil golpear a los droides. Después de todo, la galaxia es demasiado grande y una vez que los robots se dispersen, sería difícil apuntar. Cuando cientos de miles de robots y fortalezas voladoras entraron en la galaxia, todos se dispersaron y atacaron la nave espacial Chitauri más avanzada. Boom, 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 click, 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 la vía láctea está muy animada, con explosiones y disparos. El daño de los robots y las fortalezas voladoras es limitado. Iluminar una nave espacial Chitauri no hará daño. Ya sabes, la nave espacial Chitauri es equivalente a un asteroide. Para crear mayores problemas a los Chitauri, Chen Fen envió otros 100 transformadores. Cada transformer tiene un sistema Optimus Time independiente, que lleva una gran cantidad de bombas solares artificiales. Cuando se use la bomba solar artificial, utilizará temporalmente partículas PIN para agrandarla. La bomba solar artificial ampliada es tan poderosa que puede hacer estallar incluso la Tierra, y mucho menos la nave espacial Chitauri. Después de que los Transformers entraron a la galaxia desde el túnel del espacio-tiempo, hicieron la vista gorda ante los ataques de los Chitauri. Están hechos de vibranio, por lo que nada puede dañarlos, por lo que no hay necesidad de esconderse. Cuando los Transformers se acercaron a la nave espacial Chitauri, utilizaron equipos especiales para proyectar bombas solares artificiales. Cuando la bomba solar artificial estaba a punto de acercarse a la nave espacial Chitauri, las partículas PIN de la bomba solar artificial se activaron automáticamente y crecieron instantáneamente decenas de miles de veces en tamaño. Un enorme sol artificial se estrelló contra la nave espacial Chitauri, emitiendo una explosión de luz que iluminó la galaxia. Capítulo 267. King Kong contra Godzilla. El poder del sol artificial supera con creces el de una nube en forma de hongo, y el poder de la explosión destruyó cientos de naves espaciales y miles de millones de Chitauri. Los Chitauri entraron en pánico. El rey Chitauri se asustó y ordenó la retirada. Los Chitauri se retiraron, atacando a los droides que se acercaban a ellos. Alita, dale instrucciones al robot para que traiga una nube en forma de hongo y un ataque suicida a la nave espacial Chitauri, ordenó Natasa. Está bien, señorita Natasa, dijo Alita. Decenas de miles de robots, que transportaban decenas de miles de nubes en forma de hongo, entraron a la galaxia desde el túnel del espacio-tiempo. Chen Feng no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando vio que las nubes en forma de hongo habían abandonado la Tierra. Y el rey Chitauri vio decenas de miles de robots, portando armas enormes, volando hacia ellos. Asustado, ordenó nuevamente acelerar la evacuación. Al mismo tiempo, pídele a Odín que cierre el puente arcoiris para evitar que más robots entren a la galaxia. Bum bum bum, después de varios ruidos fuertes, el túnel del tiempo y el espacio sobre el páramo de los Estados Unidos desapareció. Todos los humanos sabían que esto significaba que los Chitauri estaban derrotados y habían desistido de atacar la Tierra, por lo que cerraron el túnel espacio-temporal. Como resultado, los seres humanos de todo el mundo están aplaudiendo. La Tierra está llena de alegría. Pero la galaxia está llena de aullidos. Los cientos de miles de robots, fortalezas voladoras y una pequeña cantidad de Transformers que Chen Feng había enviado previamente habían traído desastres absolutamente horribles a los Chitauri. Decenas de miles de nubes en forma de hongo explotaron. Miles de bombas solares artificiales explotaron. También hay ataques totales por parte de cientos de miles de robots y fortalezas voladoras. Que los Chitauri pierdan el 60%. El rey Chitauri estaba tan enojado que vomitó sangre. Los Chitauri han dominado la galaxia durante incontables siglos, negándose a someterse a ninguna fuerza excepto a Thanos. Ahora fue gravemente herido por un humano supuestamente débil, lo que hizo que todos los Chitauri se sintieran avergonzados. Incapaces de derrotar a los humanos, dirigieron su ira contra Odín. Odín es el culpable. Si no fuera por Odín, no estarían atacando la tierra. No habría pérdida del 60% de los Chitauri. Mata a Odín. Es lo que todo Chitauri quiere hacer. En medio de los llamados de los Chitauri, el rey Chitauri decidió matar a Odín por su propio estatus. Odín no era estúpido, cuando vio que todos los Chitauri querían matarlo, inmediatamente tomó a Tori y escapó. Odín quiere escapar y nadie puede detenerlo. Los Chitauri estaban tan enojados que no pudieron alcanzarlo ni encontrarlo. Tierra. A excepción del ejército oficial estadounidense, todas las demás fuerzas fueron evacuadas. Chen Feng también se fue con los miembros de Tianxiai. Tan pronto como regresé y antes de sentarme, escuché a Optimus Paim informar. Mi señor, un Godzilla apareció de la nada en el país insular. ¿Godzilla apareció en el país insular? Déjeme ir, aparecerá Ultraman. Pronto, ¿verdad? Se dijo Chen Feng. Ultraman no apareció. La fuerza de defensa terrestre de la nación insular está luchando contra el monstruo Godzilla ahora, informó Optimus Prime. Vamos, echemos un vistazo, dijo Chen Feng con entusiasmo. Cuando fui allí, también me llevé a King Kong. Es divertido pensar en King Kong contra Godzilla. Chen Feng se subió a un enorme ala delta y se llevó a King Kong con él, volando rápidamente hacia el país insular. Lo vi incluso antes de llegar al país insular, con humo espeso ondeando y explosiones constantes. Parece que Godzilla ha hecho mucho daño a la nación isleña Terunari. Vuela en la dirección de la explosión. Pronto, Chen Feng vio un Godzilla enorme. Ta ta ta, bum, 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 la gente de la fuerza de defensa de la tierra conducía aviones de combate y bombarderos, atacando constantemente a Godzilla. El poder de ataque es demasiado débil. Godzilla permanece ileso todo el tiempo. Lo único que puede activarlo es despertar la ira de Godzilla, volviendo a Godzilla aún más loco al destruir los edificios de la nación insular. Boom, 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 Godzilla derribó edificios altos. Chen Feng miró con interés. La fuerza de defensa de la tierra los tiene, por lo que Ultraman definitivamente también los tendrá. Recordó que cuando era niño, viendo la escena de Ultraman luchando contra monstruos, se sentía llena de recuerdos de la infancia. Boom, Godzilla exhaló una corriente de fuego hacia el cielo, quemando un avión de combate. El avión de combate se incendió y explotó en el aire menos de un minuto después. Ultraman se transforma, una voz vino desde el suelo. Chen Feng miró y vio a un hombre que vestía un uniforme de la fuerza de defensa de la tierra y sostenía un objeto de plástico en la mano. Entonces, una luz colorida emitida por el hombre. El cuerpo crece rápidamente. Transformate en un gigante del tamaño de Godzilla. Pero este gigante parece ser un robot. Ultraman contra Godzilla, ver la versión en vivo es emocionante, dijo Chen Feng con entusiasmo. Oh oh oh, King Kong también rugió emocionado. Bang bang bang, boom boom boom, Ultraman es el mismo que los dibujos animados que Chen Feng veía cuando era niño, obviamente podía usar el rayo de la muerte para matar a todos los monstruos al instante, pero decidió no usarlo. En cambio, usa sus torpes manos y pies para luchar contra los monstruos. El monstruo tiene la piel gruesa y una fuerte defensa, y no teme en absoluto los ataques de Ultraman. Por otro lado, los ataques del monstruo herirían gravemente a Ultraman. Exhalando fuego por la boca. El dragón agitó su cola. El monte Tai es abrumador. Abre la boca y muerde. Derrota a Ultraman hasta que su cuerpo quedó magullado y magullado. Bip bip, el pecho de Ultraman brilló con una luz roja, lo que demuestra que se estaba quedando sin energía. Entonces Ultraman finalmente tomó una decisión e hizo el gesto de levantar las manos como un estudiante de primaria en clase. Chen Feng tomó medidas. Si no actúa, Ultraman matará a Godzilla. Entonces, ¿cómo puede ver el programa? Con un pensamiento, el planeador gigante lanzó un misil. Hubo un fuerte golpe. La cabeza de Ultraman fue alcanzada por un misil y resultó gravemente herido y cayó inconsciente en el acto. Chen Feng le dio una palmada en la cabeza a King Kong y ordenó. King Kong, baja y juega con ese Godzilla para ver quién es más poderoso. Rugido, King Kong le rugió a Godzilla y luego saltó del ala delta gigante. Bajar de un salto. En el aire, transformate en un chimpancé gigante. King Kong no sabe artes marciales, pero nació para luchar. Después de que King Kong aterrizó, usó sus manos y pies para correr, como una excavadora, hacia Godzilla. El impulso fue indescriptible. Todo lo que bloquea a King Kong explotará y será derribado. El suelo por el que pasó quedaría agrietado por sus pasos. Godzilla puede sentir la fuerza de King Kong. Se dio la vuelta y lanzó fuego a Kong. King Kong lo ignoró y siguió avanzando. Hubo un fuerte golpe. Godzilla fue derribado por King Kong. La enorme figura de Godzilla siguió retrocediendo, derribando cinco o seis edificios altos antes de detenerse. King Kong no le dio a Godzilla la oportunidad de respirar, antes de que Godzilla pudiera levantarse, pateó con fuerza, saltó alto y aterrizó frente a Godzilla. Bam bam bam, el enorme puño de King Kong golpeó a Godzilla en la cabeza. Godzilla fue golpeado mareadamente por King Kong y perdió temporalmente la capacidad de resistir. Ah, sonó un grito. Ultraman se despertó y luchó por levantarse del suelo. Cuando vio a King Kong peleando contra Godzilla, lo primero que pensó fue que los dos monstruos estaban peleando. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 268. Investigando Ultraman y los monstruos. Ultraman originalmente quería esperar a que los dos monstruos decidieran el ganador antes de actuar. Pero la batalla entre los dos monstruos provocó daños devastadores en la ciudad. Entonces, tomó la decisión y tomó medidas. Hizo una cruz con las manos y dijo. Bit, una luz blanca brilló en la espalda de King Kong. Rugido, King Kong rugió de dolor. Godzilla aprovechó la oportunidad para morder a Kong en el hombro. Rugido, King Kong volvió a rugir de dolor. Chen Feng, que observaba la emoción desde el cielo, no tomó medidas solo porque King Kong estaba en desventaja. Creía en la fuerza de King Kong. Los genes de Hulk no son en vano. Si no puedes manejar a un Godzilla y un lindo Ultraman, no eres digno de ser su montura. Rugido, King Kong estalló en era debido al dolor severo, y su fuerza aumentó exponencialmente. Agarró la barbilla de Godzilla con una mano y el techo de la mandíbula de Godzilla con la otra. Con una fuerza, la boca de Godzilla se abrió. Godzilla exhaló un soplo de fuego. King Kong tampoco se escondió, después de soltarse, su puño se estiró directamente hacia la boca de Godzilla. El enorme puño bloqueó la garganta de Godzilla, impidiéndole escupir fuego. Godzilla muerde el brazo de Kong. A King Kong no le importó y con su mano libre le dio un puñetazo a Godzilla en la cabeza. En cuanto a Ultraman, después de disparar el rayo de la muerte durante más de 10 segundos, se apagó porque se quedó sin energía. Sin energía, solo puede confiar en sus torpes habilidades con manos y pies para enfrentarse a los monstruos. Corrió hacia adelante. King Kong vio a Ultraman correr hacia él y sus ojos brillaron ferozmente, recordó que Ultraman lo atacó, haciéndolo gritar de dolor. Entonces, cuando Ultraman se acercó y lo golpeó, rugió salvajemente y golpeó a Ultraman en el pecho. Hubo un fuerte golpe. La luz de advertencia en el pecho de Ultraman se hizo añicos en el acto, su boca quedó abollada y su cuerpo voló hacia atrás decenas de metros. En un destello de luz blanca, el enorme cuerpo de Ultraman se encogió y volvió a convertirse en un humano normal. Optimus Prime, llévate a Ultraman y Dáser o al profesor Lizard para que lo investigue, ordenó Chen Feng. No, mi señor, dijo Optimus Prime. El reloj en la muñeca de Chen Feng se cayó y se convirtió en una versión personal de Transformers, luego voló al suelo, envolvió al inconsciente Ultraman y luego voló a la isla privada. King Kong, deja de jugar y derrótalo rápidamente, instó Chen Feng. Cuando King Kong escuchó las palabras de Chen Feng, su fuerza explotó. Puso una mano alrededor del cuello de Godzilla y sacó la otra mano que fue mordida por Godzilla. Cuando lo sacó, todavía tenía los dientes de Godzilla en el brazo. El King Kong liberado empujó el enorme cuerpo de Godzilla hacia abajo, luego montó sobre el cuello de Godzilla y le dio un puñetazo en la cabeza. King Kong, golpéalo hasta que esté convencido y luego lo llevaremos de regreso, dijo Chen Feng con una sonrisa. King Kong volvió la cabeza, asintió con la cabeza hacia Chen Feng y luego continuó enseñando a Godzilla. Au, Godzilla aulló. Godzilla no pudo resistir. Chen Feng vio que casi estaba terminado, así que voló hacia abajo y ordenó. Detente. King Kong abedeció y se detuvo. Déjalo ir, ordenó Chen Feng. Kong se levantó y soltó a Godzilla. Godzilla luchó por ponerse de pie. Después de levantarse, no atacó a Chen Feng ni a King Kong, sino que se dio la vuelta y se escapó. King Kong era tan poderoso que tenía miedo. Cógelo. Kong dio unos pasos rápidos y agarró la cola de Godzilla. Bum bum bum, no importa cuánto corrió Godzilla, no podía moverse. Chen Feng guardó su ala delta, saltó sobre los hombros de King Kong y ordenó. Móntalo, vámonos a casa, gritó King Kong con entusiasmo, luego saltó sobre la espalda de Godzilla, agarrando a Godzilla con ambas manos por el cuello. Godzilla instintivamente corrió hacia adelante. Optimus Prime, ayuda a King Kong a navegar su camino de regreso, ordenó Chen Feng. No, mi señor, dijo Optimus Prime. Un pequeño avión salió volando del colgante de Chen Feng, creció de tamaño y voló hacia Godzilla. Bajo la guía de Optimus Prime, King Kong controló a Godzilla hacia la isla privada. Las fuerzas de defensa terrestre del país insular aplaudieron alegremente cuando vieron a King Kong alejando a Godzilla del país insular. Después de que Godzilla entró al mar, no estaba dispuesto a seguir la dirección controlada por King Kong. Bum bum bum, King Kong golpeó a Godzilla con enojo. Dolorido, Godzilla decidió sucumbir. King Kong, hiciste un buen trabajo, elogió Chen Feng. Uh, llamó King Kong dos veces felizmente. Cuando regresamos a la isla privada, ya era la segunda noche. Chen Feng no puso a Godzilla en una isla privada, sino que lo llevó a una tierra artificial y dejó que King Kong se encargara de ello. El profesor Lizard escuchó a Optimus Prime decir que Chen Feng había regresado e inmediatamente salió a saludarlo. Líder de pandilla, la persona que le pediste a Optimus Prime que trajera de regreso es muy similar a nosotros los humanos. ¿Me engañaste? ¿Cómo pudo transformarse en un gigante? Preguntó el profesor Lizard. ¿Crees que me gusta alguien a quien le gustan las personas repentinas? Preguntó Chen Feng. Pero la persona que le pediste a Optimus Prime que trajera de regreso realmente no parece alguien que pueda convertirse en Ultraman. Dijo el profesor Lizard. Por eso te lo traje para que lo estudies. Dijo Chen Feng enojado. De repente pensó en lo que Ultraman usó antes de transformarse y dijo, por cierto, Ultraman usará una pequeña cosa antes de transformarse. Es muy probable que esa pequeña cosa le haya dado la capacidad de transformarse en un gigante. Iré a buscar al doctor Octopus inmediatamente, dijo el profesor Lizard. Hay especialidades en las artes, la biología es su especialidad y la mecánica es la especialidad del doctor Octopus. Espera un minuto, esto no es urgente, primero te llevaré a ver algo bueno, gritó Chen Feng. El profesor Lizard se dio la vuelta y preguntó con curiosidad. ¿Qué bueno? Solo ven conmigo, dijo misteriosamente Chen Feng. Chen Feng despegó en un ala delta. El profesor Lizard también le pidió a Optimus Prime que le consiguiera un ala delta y siguió a Chen Feng. Chen Feng sacó al profesor Lizard de la isla privada y lo llevó a la tierra artificial. El profesor Lizard vio al enorme Godzilla a primera vista y exclamó, yo, mierda, líder de la pandilla, ¿es esto lo bueno que dijiste? Es genial. Lo atrapé en el país insular. Puede escupir fuego. Tiene una defensa fuerte y es poderoso. Lo que más me interesa es, ¿cómo apareció en el país insular? Dijo Chen Feng. Hay demasiadas cosas en este mundo que no sabemos, pero mientras tengamos tiempo, podremos descifrarlas una por una, dijo el profesor Lizard con confianza. Te dejaré este Godzilla a ti. Ve si puedes sacar algo útil de él, dijo Chen Feng. Sí, líder de pandilla, dijo el profesor Lizard con entusiasmo. Ahora es una persona completamente diferente que antes. Ahora ya no piensa en luchar y matar. Pero céntrate en la investigación. Chen Feng siempre podía conseguirle algunas cosas raras para estudiar y siempre estaba ocupado. Este tipo de comodidad y días suficientes lo dejaban muy satisfecho. Chen Feng abandonó la tierra artificial y regresó a la isla privada, donde encontró al doctor Octopus para discutir la construcción de una nave espacial. Capítulo 269. El nacimiento de Ultron. Debe haber naves espaciales, de lo contrario la tierra seguirá siendo golpeada por extraterrestres. Una vez que tengas una nave espacial, podrás mantener al enemigo fuera de la tierra. La tierra puede desarrollarse cómodamente. Cuando la tierra realmente se desarrolle, él concentrará todo su poder para servirle solo a él. Hazlo más fuerte. Para proteger la tierra, Chen Feng por sí solo no es suficiente. Entonces Chen Feng notificó a los líderes de varios países que enviaran científicos a islas privadas para diseñar una nave espacial adecuada para uso humano. Todos los países apoyan incondicionalmente la solicitud de Chen Feng. Participar en el diseño definitivamente puede mejorar la tecnología de su país. Quizás nuestro país también pueda construir una nave espacial que pueda volar por el universo. Cuando la isla privada está repleta de naves espaciales. Los ataques Shield. Reconstruidos de Fury. Atacó una base secreta de Hydra. Lo extraño es que obtuvieron el bastón de Loki en la base de Hydra. El personal fue devuelto. Fury le dio el bastón a Iron Man, con la esperanza de que Iron Man pudiera resolver el misterio del bastón y fortalecer a Shield. Iron Man realizó varias pruebas en el bastón e inesperadamente descubrió que había un ser consciente de sí mismo en el bastón. Tenía una idea y quería utilizar la autoconciencia del personal para desarrollar una inteligencia artificial sensible. Entonces tendría la oportunidad de destruir el sistema inteligente Optimus Prime de Chen Feng. Si Chen Feng no tuviera el sistema inteligente de Optimus Prime, no le tendría miedo a Chen Feng en absoluto. Iron Man le contó a Fury sus pensamientos. Cuando Fury escuchó esto, inmediatamente sintió que era una buena idea. Con un sistema más avanzado que Optimus Prime, ya no están bajo la vigilancia de Chen Feng. Por lo tanto, no solo Shield, sino también los funcionarios estadounidenses apoyan firmemente la investigación de Iron Man sobre inteligencia artificial. Iron Man es un genio y, con la ayuda de Harviss, constantemente introduce datos en la inteligencia artificial recientemente desarrollada. Harviss necesita descargar datos externos e inculcarlos en la inteligencia artificial. Por eso, Optimus Prime lo notó. Optimus Prime informó a Chen Feng. Chen Feng inmediatamente pensó en la película Los Vengadores 2. La era de Ultron, en la que los Vengadores atacaron una base de Hidra y descubrieron una autoconciencia en el personal de Loki. Iron Man tuvo un capricho y quiso desarrollar esa autoconciencia en inteligencia artificial, y acabó creando una inteligencia artificial villana. Llamándose a sí mismo Ultron, el significado de su existencia es destruir a la humanidad. Chen Feng vio todo en el laboratorio de Iron Man a través de Optimus Prime. Él sonrió felizmente. Porque en la película Avengers, Heecho Fultron, no solo está Ultron, sino también Vision, Kixilber y Scarlet Witch, todos los cuales pueden permitirle extraer genes que desafían el cielo. Especialmente los genes de Kixilber y Scarlet Witch, los quería a todos en sus sueños. Con los genes de Kixilber y la bendición de Venom, su velocidad es absolutamente la velocidad de la luz. Para entonces nadie será su oponente. Los genes de la Bruja Escarlata tienen magia y puede matar enemigos si se queda quieta, lo cual no es demasiado bueno. Ahora en el mundo Marvel, la trama ha cambiado drásticamente gracias a Chen Feng. Por ejemplo, Misterio nació antes de tiempo. Por ejemplo, los Vengadores se disolvieron y se restableció Shielt. Espera, Chen Feng no está seguro de que los eventos futuros sigan la trama de la película. Por lo tanto, para estar seguro, decidió esperar hasta que aparecieran todas las personas importantes antes de actuar. En cuanto a qué tipo de desastre traerá Ultron a los Estados Unidos, no le importa en absoluto. De todos modos, fue Estados Unidos quien lo provocó, por lo que tiene que pagar por sus propias acciones. Optimus Prime, la inteligencia artificial creada por Tony, después de ingresar a la red, a excepción de nuestra isla privada y tierra artificial, se le permitirá ingresar y dejarlo en paz, ordenó Chen Feng. No, mi señor, dijo Optimus Prime. En la película Avengers 2. Age of Ultron, Ultron es el maestro de la red. Ahora Ultron ya no es asombroso porque Optimus Prime es incontables veces más avanzado que él. Debes saber que Optimus Prime es un sistema que puede ver el mundo y también puede calcular el futuro y el pasado a través de una gran cantidad de datos. Ultron nunca podrá hacer esto. Una noche tres días después. El sistema de inteligencia artificial creado por Iron Man se inició automáticamente y comenzó a comunicarse con Harviss. Durante el intercambio, la inteligencia artificial rechazó el punto de vista de Harviss. Durante la discusión, ocurrió un error en los datos de la inteligencia artificial, lo que resultó en un malvado sistema de inteligencia artificial que se hizo llamar Ultron. En un ataque de ira, Ultron devora a Harviss. Después de obtener los datos de Harviss, su inteligencia artificial se volvió más completa y más fuerte. Iron Man abrió la puerta desde afuera y regresó. Ultron escuchó el sonido e inmediatamente ingresó al mundo en línea a través del cable de red. Iron Man entró al laboratorio y vio que faltaba la inteligencia artificial que había desarrollado y que la apariencia virtual de Harviss ya estaba tenue. Harviss, ¿qué pasó? Preguntó Iron Man con ansiedad. Ultron escapó, respondió Harviss. ¿Quién es Ultron? Preguntó Iron Man con curiosidad. Es la inteligencia artificial que desarrollaste. Simplemente se inició automáticamente. Mientras se comunicaba conmigo, de repente cometió un error de datos, se volvió loco y se tragó muchos de mis datos, dijo Harviss. ¿Cómo pudo pasar esto? Dijo tristemente Iron Man. Esto era lo único que tenía contra Chen Feng, por lo que se escapó. Después de que Ultron ingresó al mundo en línea, absorbió mucha energía negativa y lo que más vio fue la destrucción de la naturaleza por parte de los humanos. Entonces se le ocurrió la idea de destruir a la humanidad para proteger la tierra. Para destruir a la humanidad, comenzó a construir su propio poder. A través de la tecnología de redes, utilizó dinero de los principales bancos para comprar materiales para fabricar robots. Si tienes dinero, eres el jefe y no importa si eres buena o mala persona. De esta forma, Ultron recolectó una gran cantidad de materiales robóticos. A través de la función de copia, se introducen continuamente programas inteligentes en el robot fabricado. Como resultado, el robot fabricado puede crear automáticamente otro robot. Ultron no solo fabrica sus propios robots, también roba armaduras de acero de ciudadanos americanos a través de Internet, incluso robó varias armaduras de Iron Man. También quería robar los Transformers de Chen Feng de la isla privada. Desafortunadamente, el sistema inteligente de la isla privada era demasiado poderoso y no pudo entrar. Sin saberlo, han pasado tres meses. Durante tres meses, la tierra estuvo en paz. Pero las cosas no son pacíficas bajo tierra en una ciudad suburbana de Estados Unidos. Hay un mundo de acero bajo tierra, con cientos de miles de robots fabricando robots constantemente. Con cientos de miles de robots, Ultron empezó a crecer. Se enteró a través de Internet que el gobierno de los Estados Unidos iba a realizar una exposición de robots, por lo que quiso utilizar la exposición para decirle a toda la humanidad que quería destruir a la humanidad, es decir, declararle la guerra. Capítulo 270. Legión de robots Ultron. Sala de exposiciones americana. Los funcionarios estadounidenses invitaron a participar a élites de todos los ámbitos de la vida. Hay científicos, gente rica, celebridades, periodistas de los medios, la exposición de robots tuvo un gran éxito. Ha sido reconocido por personas de todos los ámbitos de la vida. Hacia el final de la exposición de robots, una voz sonó por el altavoz. Para proteger la tierra, los seres humanos deben ser eliminados. ¿Quién, quién está hablando? Seguridad, encuentren a la persona, rápidamente. Furia, su escudo protege al VIP. Iron Man usa una voz inalámbrica de Harviss vino del auricular Blue Toad. Señor, es Ultron. Ultron dijo esto. ¿Hay alguna manera de atraparlo o deshacerse de él? Preguntó Iron Man. No hay manera, él está más avanzado que yo, no soy su oponente, a menos que Optimus Pymac tuve, dijo Harviss. Maldita sea, maldijo Iron Man en secreto. Ha creado una inteligencia artificial que quiere destruir a la humanidad. Si los funcionarios estadounidenses se enteran, definitivamente no obtendrán un buen resultado de su parte. Estaría bien si pudiera lidiar con Ultron, pero no había nada que pudiera hacer con respecto a Ultron. El robot en el stand de la exposición de repente comenzó a disparar a los humanos. Tadadada, ah, un gran número de personas murieron bajo el arma. El resto de robots también empezaron a atacar a los humanos. En ese momento, todos los distinguidos invitados pensaron que los funcionarios estadounidenses querían deshacerse de ellos. Porque los robots que los atacaron fueron fabricados oficialmente por Estados Unidos. Durante un tiempo, hubo un flujo interminable de personas que criticaban a los funcionarios estadounidenses. El rostro del funcionario estadounidense se oscureció y ordenó a Fury que se deshiciera de todos los robots. El duende verde, que lleva una armadura de duende verde, ignora los ataques de los robots contra él. Seguía sonriendo mientras observaba la masacre de los robots, pero no le importaba. Estados Unidos apoya oficialmente a Iron Man por causarle problemas y él no olvidará este rencor. Ahora está feliz de ver que la burocracia estadounidense está en desorden. El coronel Hanes, War Machine, se pone su armadura y contraataca. Iron Man también se puso su traje y se defendió. Pero antes de atacar, el sistema de su armadura emitió un mensaje aterrador. Advertencia, advertencia, hay un virus invadiendo. Si quieres tomar el control, se recomienda dejar la armadura. Iron Man y War Machine estaban asustados. Sal del traje y escóndete. En diez segundos, su armadura se movió automáticamente y comenzó a atacar a los humanos. Fury ordenó a todo el personal de Shield atacar y eliminar a todos los robots. Cada persona en Shield es la principal potencia de los Estados Unidos y su fuerza es mucho más fuerte que la de los robots. Tan pronto como tomó medidas, suprimió al robot. En aras de la dificultad están los trajes de Iron Man y War Machine. Todas sus armaduras están hechas por Iron Man y la calidad es de primera. Aparte de los Transformers de Chen Feng, las armaduras hechas por Iron Man son las mejores. Las armaduras de batalla de Iron Man y War Machine, bajo el control de Ultron, ejercieron mayor efectividad en combate que Iron Man y los demás. Siempre que la gente de Shield quiera rodear la armadura, Ultron controlará la armadura para volar. Boom boom boom, la batalla fue feroz y hubo constantes explosiones. Al final, todavía no pudo derrotar a cuatro manos con dos puños y la gente de Shield lo desmanteló en partes. Cuando todos pensaron que el desastre había terminado, se escuchó un pisoteo afuera. Spider-Man es ágil y tiene seda de araña. Voló hasta la ventana y miró hacia afuera. Cuando vio la escena afuera, exclamó en voz alta. Oh, no, hay muchos robots afuera y parece que nos están atacando. Fury a los demás también estiraron la cabeza y miraron hacia afuera. Después de ver que los robots de afuera eran fabricados por Osborne Group y Stark Industries, todos miraron a Iron Man y Green Goblin. Tony, Harry, ¿qué queréis hacer? Preguntó Fury con cara seria. Tony, Harry, ¿quieres matarnos para poder gobernar los Estados Unidos? Preguntó un líder oficial de los Estados Unidos. Iron Man agitó las manos y explicó con cara triste. No fui yo, fue una inteligencia artificial llamada Ultron la que lo hizo. ¿Cómo es que no has oído hablar de la inteligencia artificial de Ultron? Preguntó con curiosidad Green Goblin. Iron Man bajó la cabeza y dijo avergonzado. Lo hice. Fury señaló a Iron Man y dijo enojado. Tony, tú, no quería matar a nadie, era la inteligencia artificial Ultron la que tenía una problema. Lo que provocó que Ultron quisiera destruir a la humanidad y proteger la Tierra, explicó Iron Man. Entonces deshazte rápidamente de la inteligencia artificial Ultron, ordenó Fury. Iron Man negó con la cabeza y dijo abatido. Lo siento, no puedo hacer nada con Ultron, porque el sistema de inteligencia artificial de Ultron es más avanzado que Harviss, de lo contrario Ultron no habría podido controlar mi armadura en este momento. Miró ferozmente a Iron Man, quejándose de que Iron Man había hecho tal cosa, y luego miró al duende verde y dijo. Harry, tu grupo Osborn tiene tantos talentos, ¿hay alguna forma de deshacerse de Ultron? Honestamente, no. Dijo el duende verde con total naturalidad. Imposible, simplemente no quieres ayudarnos. Todos los robots estaban controlados por Ultron en este momento, pero tu armadura de duende verde está bien, dijo Spider-Man. Eso se debe a que Chen Feng mejoró mi armadura de duende verde y, aunque odio admitirlo, de hecho soy muy inferior a Tony en términos de inteligencia artificial. Si Tony no puede hacer nada, yo no puedo hacer nada. Por supuesto, a menos que Chen Feng tome medidas, dijo Green Devil. Si, el sistema inteligente Optimus Pine creado por Chen Feng es el sistema inteligente más avanzado del mundo. Definitivamente puede deshacerse de Ultron, dijo Wen. Fury de repente pensó en algo y frunció el ceño. No, la inteligencia artificial creada por Tony de repente perdió el control y controló al robot para atacarnos a través de la red. Sospecho que esto es la conspiración de Chen Feng. De repente, el mensaje de Chen Feng llegó desde el teléfono de Fury. La voz de Feng. ¿Te estoy engañando? ¿Te duele que yo, Chen Feng, esté inactivo? Voy a meterme contigo así. Quiero meterme contigo. ¿Crees que puedes resistirlo? Estás si todavía estás conspirando, vete al diablo con tu plan. Chen Feng, que está en la isla privada, puede ver todo lo que sucede en la sala de exposiciones a través de Optimus Prime. Se enoja cuando escucha que Fury duda de él. Haz que Optimus Prime a que el teléfono de Fury comience una pelea. La voz de Chen Feng sonó, haciendo que todos exclamaran. Después de que Fury se calmó, preguntó interrogativamente. ¿Realmente no eres tú? Maldita sea, ¿crees que destruiré a los Estados Unidos ahora mismo? Dijo Chen Feng enojado. Fury rompió a sudar frío, sabiendo que había entendido mal, y se disculpó rápidamente. Lo siento, te entendí mal, te pido disculpas. Originalmente, te ayudé a deshacerte de Ultron, pero ahora, jaja. Chen Feng se burló y cerró la llamada. Líder de Pandilla Chen, no puedes simplemente morir sin salvarme. Gritó Gwen apresuradamente. Líder de Pandilla Chen, tienes mucho dinero, ayúdanos. Líder de Pandilla Chen, ayuda. Sin embargo, la voz de Chen Feng nunca volvió a aparecer. Todos sabían que a Chen Feng realmente no le importaba. Capítulo 271. Pánico causado por robots. Una armadura de acero agitó su mano y se escuchó la voz de Ultron. Ataque, clic, 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 bang, 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 todos los robots o trajes de acero comenzaron a atacar la sala de exposiciones. Bajo el feroz ataque, la pared de la sala de exposiciones quedó destrozada como un trozo de papel. Furi, Tushyeld. Es el más fuerte aquí. Envía a alguien rápidamente para encargarse de los robots de afuera, ordenó un líder de los Estados Unidos. Mishyeld. Es poderoso, así que no tengo que prestar atención a los robots de afuera, pero hay demasiados robots. Una vez que Mishyeld se vaya, ¿quién te protegerá? Dijo Furi con una mueca. Cuando el líder escuchó esto, sintió que lo que dijo Furi tenía sentido, así que no dijo más. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? No podemos quedarnos aquí para siempre. Dijo Spider-Man con ansiedad. La única forma ahora es que Shield forme una formación militar, y luego nosotros seguimos la formación militar y salimos corriendo, dijo Gwen. Furi sacudió la cabeza y vetó. La propuesta de Gwen no funcionará, porque no podemos dejar atrás a los robots. Los robots pueden volar, pero nosotros no. Esto no funcionará, aquello tampoco funcionará. ¿Qué debemos hacer? Dijo el líder enojado. Yo, Furi quería llorar, pero no había nada que pudiera hacer. El duende verde se rió entre dientes y dijo. Ustedes pueden resolverlo lentamente aquí. No los acompañaré más. Después de decir eso, agarró al hombre araña que estaba a su lado, controló el planeador y voló. Spider-Man dijo apresuradamente. Llévate a Gwen contigo o no me iré. El duende verde no tuvo más remedio que agarrar a Gwen con la otra mano y marcharse rápidamente. Spider-Man es el sobrino de su madrastra y si se niega a salvarlo, su padre definitivamente no lo dejará ir. Chen Feng mejoró la armadura del duende verde, por lo que Ultron no puede invadir el sistema de la armadura del duende verde. Ultron no es tonto, no puede invadir, por lo que, naturalmente, es más avanzado que él. Entonces, cuando el duende verde voló, no atacó. Quería esperar hasta ser lo suficientemente fuerte antes de actuar contra el duende verde y el misterioso Chen Feng. Boom, la sala de exposiciones se derrumbó. Todas las personas en la sala de exposiciones se convirtieron en superhéroes y usaron sus propias habilidades para evitar que las cosas cayeran del cielo. Boom boom boom, la gente en la sala de exposiciones salió corriendo en grupos y comenzó a pelear con los robots. Los funcionarios estadounidenses se enfurecieron al enterarse de que una gran cantidad de robots estaban atacando la sala de exposiciones. Envía tropas rápidamente para apoyar a Shield. En el camino hacia el apoyo, las tropas oficiales estadounidenses se toparon con ataques furtivos de robots. Especialmente aquellas armas pesadas inteligentes, que estaban controladas por Ultron, atacaron al ejército oficial de los E.U. y causaron graves bajas al ejército. Caos. Extremadamente desordenado. Es tan caótico que los estadounidenses tienen miedo de los robots cuando los ven. El caos provocó la muerte de innumerables estadounidenses a manos de los robots que compraron. El caos hizo que Estados Unidos casi colapsara. El único que ahora puede salvar a Estados Unidos es Chen Feng. Pero el funcionario estadounidense no pudo contactar a Chen Feng. Entonces los funcionarios estadounidenses volvieron a preguntarle a Gwen. Gwen no podía hacer nada, también necesitaba pedir ayuda. Le suplicó al Duende Verde. El Duende Verde se negó sin pensar. Cuando estaba en la sala de exposiciones, Fury ofendió a Chen Feng. Chen Feng habló abiertamente sobre salvar a los Estados Unidos. Si fuera a ayudar a los funcionarios de los Estados Unidos a suplicarle a Chen Feng, estaría buscando problemas y Chen lo molestaría. Feng. En la sala de exposiciones, más de la mitad de los distinguidos invitados y el personal de Shiel que asistieron murieron o resultaron heridos por el loco ataque del ejército de robots. Si no reciben apoyo, quedarán exhaustos. Fury, digno de ser el director de Shiel, pensó en el Duende Verde y el General Ross. En la tierra, aparte de Chen Feng, el Duende Verde es el más fuerte, seguido por el General Ross. Los guerreros genéticos de Green Goblin pueden aplastar robots. El gigante humanoide del General Ross también puede aplastar robots. Estas dos fuerzas son las únicas fuerzas que pueden resistir a los robots. No tenía suficiente rostro, por lo que transmitió sus pensamientos al jefe de Estados Unidos. El jefe de los Estados Unidos ordenó inmediatamente al General Ross y, al mismo tiempo, llamó personalmente al Duende Verde y le rogó que le echara una mano. El General Ross aprovechó la situación y propuso ampliar el número de legiones, si no estaba de acuerdo no enviaría tropas. Lo mismo ocurre con el Duende Verde. Cuando propone su negocio en Estados Unidos, los funcionarios americanos deben darle luz verde. El país casi ha desaparecido, ¿qué más puede hacer el jefe de Estados Unidos? Tuve que estar de acuerdo. El General Ross envió 10.000 bestias humanoides, abominaciones, y 10.000 soldados inyectados con supersuero, portando armas de pulso electromagnético y bombas de grafito. Las armas de pulsos electromagnéticos y las bombas de grafito son las mejores armas contra los dispositivos electrónicos. El Duende Verde envió 10.000 guerreros genéticos y 10.000 soldados de alta tecnología. Bang bang bang, se activan armas de pulso electromagnético y bombas de grafito. El robot controlado por Ultron tropezó repentinamente, incapaz de controlar el equilibrio de su cuerpo. Ultron absorbió el conocimiento de Internet y, naturalmente, sabía qué tipo de arma era, por lo que se retiró con decisión, confiando en Internet para escapar rápidamente. Una guerra aparentemente catastrófica pudo terminar fácilmente con armas de pulsos electromagnéticos y bombas de grafito. La guerra terminó antes de que los guerreros genéticos del Duende Verde y los gigantes humanoides del General Ross lucharan. Esto hace felices tanto al Duende Verde como al General Ross. Porque obtuvieron enormes beneficios. No quedan muchas personas que hayan escapado de la sala de exposiciones. No sobrevivieron más de 50 de los distinguidos invitados. No sobrevivieron más de 10 personas de S.H.I.E.L.D. Porque durante la batalla, los miembros de S.H.I.E.L.D. se quedaron afuera. Gritó furia. Una vez más, S.H.I.E.L.D. fue llevado a la muerte por él. Incluso dudaba si no era apto para ser director de S.H.I.E.L.D. Cuanto más pensaba en ello, más decadente se volvía. Llamó a Id y le dijo seriamente. Id, de ahora en adelante, serás el director de S.H.I.E.L.D. Espero que puedas llevar a S.H.I.E.L.D. a la S.H.I.E.L.D. Nunca esperó que Furia le entregara S.H.I.E.L.D. Yo, tal vez no sea un director calificado, así que planeo retirarme, dijo Furia decadentemente. Id entendió, asintió pesadamente y dijo. Director, no se preocupe, dirigiré bien a S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. Habría dejado de existir. Los funcionarios estadounidenses no tienen objeciones a que Id asuma el cargo de director de S.H.I.E.L.D. Las habilidades de Id no son inferiores a las de Furia, y ella siempre ha sido la subdirectora de S.H.I.E.L.D. Aparte de Furia, es la única persona apta para ser S.H.I.E.L.D. La noticia provocada por Ultron causó pánico en todo Estados Unidos, y este pánico también se extendió a otros países. Esto hace que otros países tengan miedo de seguir fabricando robots, por temor a que los robots que fabriquen sean controlados por Ultron y luego los maten a su vez. Así, los jefes de estado volvieron a reunirse en línea. Discuta cómo deshacerse de Ultron. Además de los jefes de Estados Unidos, los jefes de otros países le han pedido ayuda a Chen Feng. Capítulo 272. La ciudad golpea la tierra. Estados Unidos también quería invitar a Chen Feng, pero el problema era que Furia había entendido mal a Chen Feng antes, lo que provocó que Chen Feng dijera directamente que no ayudaría a Estados Unidos. Estados Unidos ya no tiene la vergüenza de suplicarle a Chen Feng. Creen que con el poder combinado de tantos países, Ultron seguramente será derrotado. Los jefes de estado discutieron hasta medianoche antes de encontrar una solución. Eso es apoyar plenamente a Iron Man, dejar que Iron Man encuentre a Ultron y destruya a Ultron. Ultron fue causado por Iron Man, lo que hizo que la gente de todo el mundo estuviera muy insatisfecha con Iron Man. Pensando que Iron Man no tiene diamantes, pero acepta un trabajo de porcelana, provocando que la tierra caiga en una crisis de robos. Pero después de estar enojados, realmente no pueden matar a Iron Man. Porque en términos de inteligencia artificial, aparte de Chen Feng, Iron Man es el más poderoso. Chen Feng no estaba dispuesto a actuar y solo podía confiar en Iron Man. Para apoyar a Iron Man, varios países enviaron expertos en informática. Ultron no sabía lo que estaba pensando, pero ya no atacó a los humanos, sino que construyó robots frenéticamente. Con la cooperación de expertos en informática de varios países, Iron Man estuvo a la altura de las expectativas y desarrolló un sistema que puede evitar la invasión de Ultron. La gente de todo el mundo aplaudió por esto. Con el sistema desarrollado por Iron Man, ya no se preocupan de que los robots dañen a los humanos. Iron Man no solo desarrolló un sistema para evitar la invasión de Ultron, sino que también encontró con éxito la base de Ultron. Para matar a Ultron de inmediato, Estados Unidos volvió a preguntar al general Ross y al duende verde. No hay manera, Shielp ya no puede ir a la guerra y el ejército oficial no es lo suficientemente fuerte. Esta vez los países no enviaron tropas. Porque a los países les preocupa que Ultron les cause problemas después de la derrota. Creen que este asunto fue causado por los propios Estados Unidos y que debería ser manejado por los propios Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está equivocado y tiene que corregirlo, de lo contrario provocará la indignación pública. El general Ross envió 50.000 bestias humanoides y 100.000 tropas de élite. El duende verde envió 100.000 guerreros genéticos y 100.000 tropas de élite. Los 100.000 guerreros genéticos del duende verde son todos criminales comprados en varios países. Iron Man envió 100.000 robots, la mayoría de los cuales contaron con el apoyo de Estados Unidos. Esta vez para eliminar el proyecto Ultron, se enviaron un total de 350.000 soldados. Está bien ganar, pero si pierde, la economía estadounidense colapsará incluso si su fortaleza no disminuye. Porque Estados Unidos ha experimentado demasiados desastres, y cada desastre requiere que los funcionarios estadounidenses paguen la factura. Hoy en día, Estados Unidos depende desesperadamente de imprimir dólares estadounidenses para mantener el funcionamiento del país, junto con el apoyo de consorcios locales en Estados Unidos, de lo contrario la economía se habría derrumbado hace mucho tiempo. Tap tap tap, las tropas del general Ross, el duende verde y Iron Man marcharon con pasos limpios hacia la guarida de Ultron. Ultron sabe desde hace mucho tiempo que Estados Unidos se va a meter con él. No tenía prisa. Se quedó en la iglesia del pueblo, esperando que llegaran Iron Man y los demás. Los funcionarios estadounidenses han notificado a la gente de las ciudades suburbanas que evacuen. Cuando el ejército rodeó la ciudad, Iron Man señaló una iglesia y dijo, Ultron está adentro. El general Ross agitó su mano de manera dominante y ordenó, ataque. Oh oh oh, la bestia humanoide del general Ross emitió un rugido y corrió hacia la iglesia. Ultron, que estaba en la iglesia, ordenó con calma. Ataque bum bum bum, las tapas de las alcantarillas de la ciudad volaron una tras otra, y luego innumerables robots emergieron de las alcantarillas. Tataba, bum bum bum, rugido oh oh, las dos fuerzas comenzaron a luchar ferozmente. Ultron es una inteligencia artificial y puede cambiar de cuerpo a voluntad, por lo que Iron Man no tiene nada que ver con Ultron. Después de luchar durante media hora, Ultron controló el cuerpo de un robot, se paró en lo alto de la iglesia, abrió las manos y dijo alegremente, empecemos. Elimina a los seres humanos y devuelve la tierra a un ambiente perfecto. Todo el pueblo estaban todos conmocionados. ¿Qué está pasando? ¿Es un terremoto? exclamó el general Ross. Aquí no hay volcanes, por lo que no puede haber terremotos, dijo el duende verde. Harviss, ¿qué está pasando? preguntó Iron Man. Señor, fue Ultron quien excavó el suelo de la ciudad e instaló una gran cantidad de hélices en la parte inferior de la ciudad. Ahora la ciudad se está elevando y separándose de la superficie, informó Harviss. ¿Sabes qué va a hacer Ultron? preguntó Iron Man. Lo siento señor, no puedo entenderlo, dijo Harviss. El general Ross y el duende verde también escucharon la voz de Harviss y se enteraron de la situación. Ambos pensaron en retirarse. Tony, retirámonos. Dijo el general Ross. De todos modos no me importa, quiero evacuar, dijo con firmeza el duende verde, que tenía un mal presentimiento, si no evacuaba, sufriría grandes pérdidas. Bum bum bum, la ciudad voló y la velocidad de despegue fue muy rápida, en un abrir y cerrar de ojos ya había volado a una altura de decenas de metros. Iron Man apretó los dientes y dijo, ¿qué tal si volamos esta ciudad? De todos modos, no habrá nadie en la ciudad. El duende verde puso los ojos en blanco hacia Iron Man y dijo, ¿La ciudad es tan grande, qué estás haciendo? ¿Va a explotar? Creo que deberíamos evacuar. Luego dejemos que el funcionario estadounidense dé la orden de lanzar misiles y bombardear la ciudad, sugirió el general Ross. Está bien. Evacuar. Dijo Iron Man impotente. Cuando Ultron vio que Iron Man y los demás estaban a punto de evacuar, inmediatamente ordenó al ejército de robots que detuviera a Iron Man y los demás. Definitivamente no se puede detener. Gigantes humanoides y guerreros genéticos que pueden destrozar un robot de un solo golpe. El daño causado por los ataques del robot a las bestias humanoides y guerreros genéticos es completamente insignificante. Iron Man y los demás salieron corriendo y saltaron desde las afueras de la ciudad. Desde una distancia de varios cientos de metros, no se puede matar a superhéroes como ellos. Iron Man y los demás huyeron y Ultron no los persiguió, porque Iron Man y los demás podrían morir pronto. El objetivo de Ultron es llevar el pueblo a gran altura y luego dejarlo caer. Mientras cae, habrá una hélice hecha por él. La ciudad será como un enorme meteorito, golpeando la Tierra con una velocidad de escape mayor que la de la Tierra. Tal impacto tendría un impacto mínimo en la Tierra misma. Pero se puede decir que es un golpe devastador para el ecosistema. Debido a que la pequeña ciudad golpea la Tierra de gran velocidad, los eventos que provocará incluyen calor, polvo volador, terremotos, tsunamis, cambios en el flujo de aire, etc. Los desastres que sufren las criaturas de la Tierra son absolutamente devastadores. Eliminar a la humanidad sin dañar la Tierra es lo que Ultron más quiere ver. Bum bum bum, Estados Unidos lanzó misiles y bombardeó la pequeña ciudad en el cielo. Pero la ciudad es demasiado grande y los bombardeos con misiles no tienen ningún efecto. La nube en forma de hongo estaba bien, pero se agotó durante la guerra con los Chitauri. Cuando la ciudad salió del alcance del ataque con misiles, Estados Unidos detuvo el ataque. Creen que Ultron está intentando alejar la ciudad de la Tierra. Pero cuando la ciudad llegó a la atmósfera, de repente cayó, cayendo a varias veces la velocidad con la que escapaba de la Tierra. Ahora no es necesario pensar en ello para conocer el propósito de Ultron. Simplemente usa el ritmo de un pequeño pueblo golpeando la Tierra. ¿Qué hacer? Tan ansioso. Capítulo 273. Bruja Escarlata. Iron Man descubrió una manera. La solución es destruir a los traficantes de la ciudad. Luego, utilice el sistema de chorro de los 100.000 robots para empujar hacia arriba debajo de la ciudad y frenar su descenso, y el poder del impacto se debilitará enormemente. Iron Man tiene una gran idea. Pero Ultron no es tonto, ¿cómo pudo dejar que Iron Man cumpliera su deseo? Entonces, cuando Iron Man necesitó 100.000 robots para destruir la hélice, recibió un feroz ataque y no pudo acercarse en absoluto. Tierra. Chen Fen lo ha considerado durante mucho tiempo como su propio territorio. Durante mucho tiempo se ha considerado a los seres humanos como su propio pueblo. También es una herramienta para hacerlo más fuerte. ¿Cómo pudo permitir que Ultron dañara sus intereses? Entonces tomó medidas. Lleva un Transformer y vuela a máxima potencia. Al llegar debajo de la ciudad, activó las partículas Pym y su cuerpo creció junto con los Transformers. Doble. Mil veces. Mil veces. El cuerpo siguió creciendo y finalmente llegó a ser más grande que la ciudad. Se convirtió en un gigante del vacío. Sostén la parte baja del pueblo con tus manos. Los sistemas de chorro de ambos pies están totalmente accionados. El declive de la ciudad se desaceleró inmediatamente. Después de cinco segundos, la ciudad dejó de caer y Chen Fen la detuvo. Ultron, enojado, ordenó a su ejército de robots que atacara locamente a Chen Fen. Ta ta ta, bum, 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 el robot de Ultron no pudo hacerle ningún daño a Chen Fen. Los transformadores fabricados en Vibranium son de gran calidad. Optimus Prime, controla todos los robots y todos los equipos de la ciudad, ordenó Chen Fen. No, mi señor, dijo Optimus Prime. Mi señor, ha tomado el control de todos los robots y todos los equipos, informó Optimus Prime. Bueno, a continuación, controlas a Ultron y lo sacas de la ciudad, ordenó Chen Fen. No, mi señor, dijo Optimus Prime. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis legiones de robots no obedecen mis órdenes? Se sorprendió Ultron. Entonces, de repente descubrió que su cuerpo se alejaba incontrolablemente de la ciudad. Él lo consiguió. Hay una inteligencia artificial más avanzada que él, que controla su cuerpo mecánico. Sabía que no era rival, por lo que rápidamente salió a través de la señal de la red. Pero descubrió que los datos de su inteligencia artificial habían sido modificados, lo que le imposibilitaba abandonar su cuerpo mecánico actual. No puede salir, atrapado en un cuerpo mecánico. Después de que Ultron dejara la ciudad bajo el control de Optimus Prime. Chen Fen usó partículas pin para hacer la ciudad más pequeña y luego la colocó en el Reino Cuántico. La ciudad ya no es apta para permanecer en la Tierra. Porque Ultron transformó la ciudad en un avión y se le han instalado muchos explosivos. Una vez que ocurre un accidente, habrá una explosión nada menos que una nube en forma de hongo. Entonces quiere quitárselo y ponerlo en el Reino Cuántico. Quizás pueda usarse como una ciudad en el cielo en el futuro. En cuanto al lugar original del pueblo, ya es un enorme pozo. Independientemente de Chen Fen, el enorme pozo formará un pequeño lago en poco tiempo. Los jefes de Estado se sintieron aliviados cuando vieron a Chen Fen actuar y apoderarse de la ciudad. Como resultado, todos elogiaron a Chen Fen por sus buenas obras y una vez más elogiaron a Chen Fen como el protector de la Tierra y el salvador del mundo. Del lado de Chen Fen, le preguntó a Ultron, ¿dónde están la bruja Escarlata y Kixilber? Ultron miró a Chen Fen con sorpresa y le preguntó con incredulidad. ¿Cómo sabes sobre ellos? ¿No te importa cómo lo sé? Sí. Dímelo rápido, dijo Chen Fen con impaciencia. La inteligencia artificial Ultron es diferente de la inteligencia artificial ordinaria. Nació del bastón de Loki. Por las dudas, Chen Fen no permitió que Optimus Paimo tuviera directamente los datos de Ultron. Si prometes dejarme ir, te lo diré, dijo Ultron. Chen Fen asintió y sonrió. Está bien, te lo prometo, si me dices dónde están Escarlata y Kixilber, te dejaré ir. Lo juro por Dios. Ultron le creyó a Chen Fen y dijo con sinceridad, son hermano y hermana. Los dos fueron enviados por mí para asesinar a Tony. Chen Fen mostró una sonrisa y ordenó, Optimus Prime, mata a Ultron. No, señor. Optimus Paimo tomó la orden. No, no, prometiste dejarme ir. Juraste por Dios que no puedes cumplir tu palabra. Dijo Ultron con miedo. Una inteligencia artificial también cree en Dios, qué tonto, bromeó Chen Fen. No dejó que Optimus Paimo se tragara a Ultron porque le preocupaba que Optimus Prime fuera afectado por Ultron y escapara de su control. Lo que quiere es una inteligencia artificial que pueda servirle, no una inteligencia artificial con sentimientos. Los sentimientos son buenos. Pero a veces los sentimientos pueden matar a las personas. Bajo los poderosos datos de Optimus Prime, Ultron pronto no pudo soportarlo más, los datos desaparecieron rápidamente y finalmente fueron eliminados por Optimus Prime. Señor, Ultron ha sido destruido con éxito, informó Optimus Prime. Muy bien, ahora ayúdame a monitorear a Tony y notifícame de inmediato si hay una pelea, ordenó Chen Fen. No, mi señor, dijo Optimus Prime. Chen Fen no regresó a la isla privada, sino que fue a Nuevo para buscar a Scarlett Witch y Kicksilver en la residencia de Iron Man. No sé si es solo buena suerte. Encontró a Scarlett Witch en un hotel frente a la residencia de Iron Man. En cuanto a Kicksilver, no lo vi. La bruja escarlata estaba sentada a la mesa junto a la ventana, bebiendo vino tinto y mirando por la ventana. Obviamente, eso fue espiar a Iron Man. La bruja escarlata, con su cabello rubio ligeramente rizado, su hermoso rostro y su ropa de color rojo fuego, es muy llamativa. Muchos hombres querían acercarse, pero se sintieron intimidados por el aura de la bruja escarlata y no se atrevieron a acercarse, solo se atrevieron a mirar desde la distancia. Bajo la atención de muchos hombres, Chen Fen se acercó a Scarlett Witch y se sentó frente a Scarlett Witch. La bruja escarlata se volvió con intenciones asesinas en sus ojos, miró a Chen Fen con crueldad y dijo con frialdad. Será mejor que salgas o te convertirás en un cadáver. Mi nombre es Chen Fen. Chen Fen sonrió levemente. Camino. Choque. Extremadamente conmocionado. Chen Fen es la persona más poderosa del mundo, una existencia que todos en la Tierra conocen. Por supuesto que ella también lo sabía. ¿Eres el líder de Tianxiaui, Chen Fen? Preguntó Scarlett Witch. Chen Fen la sintió y dijo. Si la bruja escarlata ya no estaba tranquila e incluso estaba un poco inquieta. ¿Tú, para qué me estás buscando? ¿Quieres evitar que mate a Tony? Cuestionó Scarlett Witch. Vine a ti por dos cosas. La primera es decirte que no puedes matar a Tony porque no puedes romper la defensa de la armadura de acero. La segunda es que quiero extraer tus secretos y tu hermano. Gene, a cambio, puedo permitir que ustedes, hermanos y hermanas, se unan a y sean protegidos por mí, dijo Chen Fen. Ya no es un secreto en la Tierra que Chen Fen puede extraer genes de otras personas. La bruja escarlata pensó por un momento y dijo. Tú nos ayudas a matar a Tony y te dejaremos extraer los genes. Debes saber que si no obtengo lo que quiero, haré locuras. Capítulo 274. Extracción del Gen Kitsilver. Entonces nos das dos juegos de armaduras de acero avanzadas y aceptaremos permitirte extraer genes, dijo Scarlett Witch en voz baja. Trato hecho, dijo alegremente Chen Fen. Es más avanzada que la armadura de acero de Tony, añadió Scarlett Witch. No hay problema, asintió Chen Fen. Entonces podrás extraer nuestros genes, dijo Scarlett Witch en voz baja. Al ver la mirada nerviosa de Scarlett Witch, Chen Fen no pudo evitar sonreír y dijo. No te preocupes, extraeré tus genes y no te afectará. Solo necesito que estés dispuesto. Scarlett Witch asintió y dijo. Bueno, lo tengo, puedes extraerlo. No resistiré en mi corazón. Chen Fen extendió la mano y tomó la manita de la bruja escarlata sobre la mesa del comedor. Scarlett Witch sintió como si la estuvieran electrocutando y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Un sonrojo apareció en su rostro. Sí. Ella era tímida. Chen Fen. El hombre más poderoso de la Tierra. Lleno de apariencia masculina, carácter dominante, fuerza fuerte y cuerpo corpulento. La fascinó un poco. Sin saberlo, aparecieron en mi mente fantasías indecentes. Chen Fen dijo en secreto en su corazón. Sistema, extrae los genes de la bruja escarlata por mí y fúndelos en mí. Din, los genes de la bruja escarlata se han extraído con éxito y se están fusionando. Din, felicitaciones al anfitrión por integrar el gen de la bruja escarlata. Sistema. Siguiendo el mensaje del sistema, una fuerza misteriosa fluyó a través del cuerpo de Chen Fen. Ah. Chen Fen dejó escapar un gemido cómodo. Es diferente a extraer otros genes. Los genes de la bruja escarlata le brindaron consuelo. Otros genes le causaron dolor. Esto lo hizo sentir un poco incómodo. Porque estaba preparado para soportar un dolor severo, pero lo que recibió fue consuelo. La bruja escarlata vio que Chen Fen parecía estar divirtiéndose y haciendo sonidos que fácilmente podían malinterpretarse, lo que la hizo sonrojar aún más. Ella preguntó tímidamente. ¿Estás bien? Chen Fen abrió los ojos, soltó la mano de la bruja escarlata, levantó las palmas y, cuando la agarró, una energía roja inminente apareció en sus palmas. Es magia del caos. Realmente puedes extraer genes. Es asombroso, exclamó Scarlet Twitch. Chen Fen agarró un jarrón a la derecha. Una rosa voló hasta su mano y la regaló suavemente. Las rosas cayeron sobre la cabeza de la bruja escarlata, haciéndola aún más encantadora. La magia del caos es buena, me gusta mucho, dijo alegremente Chen Fen. Con magia del caos, puede volar, buscar objetos, atacar, etc. A voluntad. Siempre que te guste Scarlet Twitch sonrió dulcemente. ¿Dónde está tu hermano Quaijin? Preguntó Chen Fen. No podía esperar para extraer los genes de Quixilver. Lo llamaré ahora mismo, dijo Scarlet Twitch. Scarlet Twitch marcó el número de teléfono de Quixilver, pero antes de que colgaran la llamada, apareció Quixilver. Rápido. Muy rápido. Fue tan rápido que ni siquiera Chen Fen pudo ver cuando llegó Quixilver. Tan rápido que pensó que Quixilver apareció de la nada. Quixilver miró a Chen Fen y le preguntó a Scarlet Twitch. Hermana, ¿quién es él? Hermano, él es Chen Fen, presentó Scarlet Twitch. Quixilver se sorprendió y su tono temblaba. ¿Eres el líder de Tianxiaui, Chen Fen? Chen Fen asintió. Si la bruja escarlata empujó a Quixilver para que se sentara y luego le contó a Quixilver sobre su trato con Chen Fen. Quixilver estuvo de acuerdo al escuchar esto. Aunque tiene una velocidad increíble, todavía no puede romper la defensa de Iron Man. Lo más importante es que siempre tienen mala suerte y es difícil matar a alguien. Si Chen Fen pudiera darles a cada uno de ellos un conjunto de armaduras de acero de alta gama, junto con su propia fuerza, se convertirían en seres aún más poderosos que los superhéroes. Quixilver extendió su mano derecha y le dijo a Chen Fen, extrae mis genes. Chen Fen estaba emocionado. Porque salió muy bien. Lentamente estiró su mano derecha, juntó la mano de Quaijin y dijo en secreto en su corazón. Sistema, extrae los genes de Quaijin para mí y fúndelos en mí. Din, los genes de Quaijin se han extraído con éxito y se están fusionando. Sistema. Din, felicitaciones al anfitrión por integrar el gen Quixilver. Sistema. Siguiendo el mensaje del sistema, una fuerza aterradora comenzó a cambiar el cuerpo de Chen Fen. Ah. Chen Fen dejó escapar un grito. No hubo cambios en el cuerpo, pero el dolor era intenso en todas partes. Cuando la bruja escarlata vio a Chen Fen gritando y luciendo incómodo, inmediatamente se puso nerviosa, se puso de pie, caminó hacia Chen Fen y le preguntó con preocupación. ¿Estás bien? Chen Fen se dio la vuelta y abrazó a la bruja escarlata. Dolía, dolía demasiado y necesitaba ejercer su fuerza para desviar su dolor. Afortunadamente, Chen Fen ahora tiene una forma humana normal y, aunque le han inyectado un super suero, su poder no es tan fuerte como el de la bruja escarlata. Si fuera de cualquier otra forma, podría romper la cintura de una persona con toda su fuerza. Bruja escarlata resistió con magia del caos y gritó presa del pánico. ¿Tú, qué estás haciendo? Déjame ir hermana, algo parece andar mal con él, ¿qué debo hacer? Dijo Quixilver con ansiedad. Si algo sale mal con Chen Fen, entonces el poder de Chen Fen nunca dejará ir a los dos hermanos. Para entonces, no habrá lugar para que vivan en la tierra. Líder de pandilla Chen, despierta rápido, gritó bruja escarlata en voz alta. Todos en el hotel se sintieron atraídos por la voz de la bruja escarlata. Se vio a Chen Fen sosteniendo a Scarlet Witch mientras Scarlet Witch gritaba. La mayoría de la gente piensa que Chen Fen está jugando a ser un gamberro. Los héroes que salvan belleza siempre han existido. Porque la belleza es tan atractiva. Deja ir a esa chica. Soy policía, déjame ir. No tengas miedo, belleza, soy un superhéroe. Belleza, allá voy. Una docena de hombres moralistas, como lobos hambrientos, atacaron a Scarlet Red. La bruja se apresuró. Quixilver golpeó, ni siquiera un segundo después. Más de una docena de personas que querían ser héroes y salvar la belleza cayeron al suelo, inconscientes. Este es el horror de la velocidad. Eh, Chen Fen dejó escapar un suspiro de alivio. Ya no le duele el cuerpo. La bruja escarlata también sintió que la fuerza de Chen Fen para sostenerla estaba disminuyendo y gritó alegremente. Líder de pandilla Chen, ¿te sientes mejor? Chen Fen soltó a la bruja escarlata y dijo cortésmente. Gracias, te agradezco mucho. Mejor. Líder de pandilla Chen, ¿realmente tienes mi velocidad ahora? Preguntó Quaijin con curiosidad. Sí, pero ahora estoy un poco débil y necesito descansar antes de poder usarlo, dijo Chen Fen con una sonrisa. Oh, entonces, ¿cuándo nos darás la armadura de acero? Preguntó Quixilver. No puedo dártelo hasta mañana, dijo Chen Fen. Los robots comunes y corrientes de islas privadas no son mejores que la armadura de acero de Iron Man. Los Transformers son demasiado lujosos y están hechos de vibranio. Si no eres miembro de Tiang Xiaoyi, él nunca te los dará. Por lo tanto, necesitaba diseñar dos conjuntos más de armaduras de acero para los hermanos y hermanas Quaijin. Entonces, ¿ahora se nos considera miembros de Tiang Xiaoyi? Preguntó Quaijin débilmente. Capítulo 275. La espada malvada olvidada. ¿De verdad quieres unirte a Tiang Xiaoyi? Preguntó Chen Fen con seriedad. Si Scarlet Twitch y Quixilver realmente quieren unirse a Tiang Xiaoyi, definitivamente será algo bueno para Tiang Xiaoyi. Scarlet Twitch y Quixilver no son muy fuertes ahora, pero con su ayuda, la fuerza de Scarlet Twitch y Quixilver se puede duplicar varias veces. Tratar con Iron Man es como jugar. Quaijin asintió pesadamente y dijo. Sí, nosotros, hermano y hermana, queremos unirnos a Tiang Xiaoyi. Está bien, entonces te daré dos juegos de Transformers personales ahora, dijo Chen Fen con valentía. Scarlet Twitch y Quixilver inmediatamente asintieron felices y dijeron. Sí. Optimus Prime, consigue dos juegos de Transformers personales y dáselos a Scarlet Twitch y Quixilver, un juego para cada uno, ordenó Chen Fen. No, mi señor, dijo Optimus Prime. Siéntense por un momento, la armadura llegará pronto, dijo Chen Fen con una sonrisa. Después de que Quixilver se sentó, no pudo evitar preguntar. Líder de pandilla, acabaste de decir que nos darías una versión personal de Transformers. ¿Es la misma armadura que la tuya? Sí, la versión personal de Transformers es mi armadura de respaldo. Es poderosa. Aunque no es tan buena como la versión gigante de Transformers, es docenas de veces más avanzada que la armadura de acero de Iron Man. Lo importante es que mi armadura usa energía solar artificial y está hecha de vibranio. Dijo Chen Fen con orgullo. Al escuchar lo que dijo Chen Fen, Scarlet Twitch y Quixilver se sintieron aún más felices. Ambos estaban secretamente contentos de que su elección hubiera sido ampliamente recompensada. En menos de cinco minutos, dos grupos de Transformers personales entraron al hotel y se detuvieron detrás de Chen Fen. Los dos conjuntos de Transformers personales detrás de mí, es decir, la versión de Transformers para niñas y la versión de Transformers para niños, ambos tienen sistemas inteligentes. Puedes nombrar el sistema de tu armadura. Con el de ellos, ya no tienes que preocuparte. Cuestión de defensa y ataque, dijo Chen Fen. Pero no sabemos cómo usarlo. Dijo Scarlet Twitch en regada. Está bien. Después de que te pongas la versión personal de Transformers, le pediré a Optimus Pine que ingrese el conocimiento sobre el uso de Transformers en tu cerebro, dijo Chen Fen. Es tan avanzado, suspiró Quixilver. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no te lo pruebas? Dijo Chen Fen. Tan pronto como Scarlet Twitch y Quixilver escucharon las palabras de Chen Fen, caminaron con entusiasmo hacia los distintos Transformers. Dos juegos de Transformers personalizados envolvieron automáticamente a Scarlet Twitch y Quixilver, y luego Optimus Pine les dio el conocimiento para controlar a los Transformers. Entonces Scarlet Twitch y Quixilver simplemente aprendieron a controlar a los Transformers. Cuanto más aprendían sobre Transformers, más se sorprendían. Sorprendido de lo poderosos que son los Transformers. No solo se puede cambiar su tamaño a voluntad, sino que también tiene varias funciones increíbles. Con una versión personal de Transformers, tienen el poder de matar a Iron Man. Chen Fen se puso de pie y advirtió. Si quieres regresar a la sede de Tianxiaui, simplemente díselo al sistema de tu armadura y el sistema te llevará de regreso. Además, si encuentras algún problema afuera, puedes pedirle a Tianxiaui que te ayude. Ayuda. Puedes decirme mi nombre. Scarlet Twitch y Quixilver sintieron con entusiasmo. Bueno, conocemos al líder de la pandilla. Entonces me voy. Chen Fen se dio la vuelta y usó el Gen Kixilver, tan rápido que había sin sombra, como si hubiera desaparecido del hotel en un instante. Rápido. Más rápido que el viento. Más rápido que la luz. Porque sentía que cuando corría rápido, el viento azotado no podía alcanzarlo. Es demasiado rápido. Lo suficientemente rápido como para caminar sobre el agua y correr por paredes verticales. Incluso puede volar brevemente agitando las manos o pisándose. Intenta fusionar a Venom consigo mismo. Como resultado, puede correr por el aire. Él cree que nadie en el mundo Marvel puede ser más rápido que él. La habilidad de Quixilver Gene no tiene paralelo. El único inconveniente es que el cuerpo no es lo suficientemente fuerte. Sin embargo, esto no es nada de que preocuparse para él. El veneno fusionado puede ignorar el daño normal. Si tuviera una espada afilada, junto con su velocidad actual, incluso si Thanos viniera, podría matar a Thanos en segundos. Mientras corría rápido, de repente pensó en algo y se detuvo. La espada malvada fue el arma de Ichiro Matsumoto durante la guerra anterior con Shield y el general Ross. Después de matar a Matsumoto Ichiro, le arrebató la espada maligna. El filo del malvado cuchillo aún estaba fresco en su memoria. Cortar acero es como cortar tofu. Recordó que Fury planeaba volarlo con la caja fuerte, pero en la gran explosión, el cuchillo maligno salió volando. Pero luego, derrotó a Shiel, y su robot debería haberle quitado el cuchillo malvado y haberlo colocado en un almacén en una isla privada. Se dio unas palmaditas en la cabeza y dijo con pesar. ¿Cómo podría olvidar un arma tan poderosa? Sabía que la espada maligna era muy malvada y requería un sacrificio de vida. Cuanta más energía maligna absorbía, más fuerte se volvía. Entonces se arrepintió y no pensó en ello. De lo contrario, cuando luchara contra los dioses y los Chitauri, tomaría la espada maligna y pelearía. Definitivamente elevará la espada malvada a un artefacto nada menos que el cetro de Odín. Porque hay demasiados dioses en Asgard y demasiados Chitauri, los suficientes para elevar la espada maligna a un artefacto. Pensando en esto, rápidamente le preguntó a Optimus Prime. ¿Optimus Prime, dónde está el cuchillo malvado usado por Ichiro Matsumoto? Está en el almacén de la isla privada, junto con los trofeos previamente capturados en Xiel, informa Tianzui. Descúbrelo, ordenó Chen Feng. No, mi señor, dijo Optimus Prime. Chen Feng usó el Gen Kitsilver nuevamente y corrió rápidamente. Por la ciudad, por los prados, por el bosque, por el mar y finalmente hasta la isla privada. Aunque pasó por muchos lugares y todavía se movía de pie, su velocidad era más rápida que la de los Transformers a toda velocidad. Por eso Chen Feng dijo que la velocidad de Quaijin era increíble. Cuando Chen Feng regresó a la isla privada, fue directamente al almacén. Cuando llegué al almacén, vi un robot con un cuchillo en la mano. Chen Feng se sintió feliz y dio un paso adelante rápidamente. Señor, esta es el arma de Ichiro Matsumoto, dijo Optimus Prime, controlando el robot. Chen Feng tomó la espada, acarició la hoja familiar y dijo extasiado. ¡Qué gran espada, quiero que vengas conmigo y conmociones al universo Marvel! Antes, usó la espada malvada en forma de titán. Siento que el cuchillo malvado no es fácil de usar. Ahora, en su forma normal de tamaño humano, se siente muy cómodo sosteniendo la espada maligna. Lo que lo hizo sentir raro fue. Cuando estuvo en la forma de titán la última vez, pudo sentir el extraño poder de la espada maligna afectando su pensamiento y haciéndolo tener malos pensamientos. Pero esta vez, sostenía la espada maligna en la forma de Kitzilbergene, pero la espada maligna no lo afectó en absoluto. Cuando lo pensó detenidamente, pensó que era porque había matado a demasiado hadas criaturas y su aura maligna era demasiado fuerte, mucho más allá de la de la espada malvada, por lo que la espada malvada sucumbió a él y no se atrevió a ser presuntuosa. Chen Fen acarició la espada malvada y dijo con una sonrisa malvada. Cuando Thanos venga a la tierra con su ejército más poderoso del universo, definitivamente dejaré que los devores a todos. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido.